Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una mañana muy especial, una mañana en la cual estamos de una manera diferente, llevando a cabo un evento que por tercera ocasión Da Vivienda lo está realizando en nuestro país. Bienvenidos al Día Tech, esta edición que está potenciando y que lo llevan a la práctica, la multilatina Da Vivienda. Miren, una edición distinta, lógicamente porque no tenemos esa cercanía en la cual ya hemos estado acostumbrados en años anteriores que nos podemos ver, que podemos saludarnos y todo lo demás y debido lógicamente a la pandemia y toda la problemática generada por el coronavirus, tenemos que tener los medios alternativos como este para poder llevar a cabo este tipo de eventos y que digamos el 2020 no íbamos a hacer el evento, pues no, no nos íbamos a dejar a vencer, lo íbamos a realizar y en la manera en la que también lo estamos haciendo hoy día. Mi nombre es Mario Cibriani, voy a tener la oportunidad de ser su anfitrión y conductor de todo lo que vamos a estar desarrollando en esta mañana y que por supuesto la tecnología, la innovación se va a poner de manifiesto acá, por supuesto, para poder conocer los proyectos que más adelante vamos a estar viendo de cada uno de los emprendedores. Les cuento, vamos a conocer a detalle qué es lo que están haciendo 10 grupos de emprendedores ya a través de un pitch, que es el pitch, es la manera en la que van a exponernos su proyecto para nuestro distinguido jurado que nos va a estar acompañando más adelante. Esto será en categoría de idea y de negocio también, ya les cuento de qué manera es que se va a estar desarrollando cada una de las categorías y los premios que vamos a estar dando, porque hay algo importante en el incentivo para cada uno de los que ya están conectados y dicen, bueno, cómo nos va a ir, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a estar desarrollando pendiente que esto apenas está iniciando. Les cuento, posterior al pitch, vamos a disfrutar de una conferencia de Jackie Hernández, que es vicepresidenta senior de negocios corporativos globales de Plug & Play. A ver, les cuento, es la mayor plataforma de innovación corporativa del mundo, ¿ok? De el mundo, que nos va a contar casos de éxito y las bases, digamos, de unas buenas prácticas de los startups, inyectando una visión global que corresponde a la coyuntura que vimos justamente en el planeta en general, no solamente en la región ni en nuestro país. Sin duda, uno de los momentos más importantes será cuando, digamos, quiénes son los ganadores en cada una de las categorías, ya, que nos van a estar dando a conocer nuestro jurado, que desde ya les digo, les doy la bienvenida porque sé que ya están conectados con nosotros, en las dos categorías de Espacio Tech 2020, que son, la categoría uno es la de desarrollo de ideas, categoría dos es el desarrollo de negocios. Ahora, les cuento, son diez grupos, lógicamente, que van a tener un espacio importante para darnos a conocer cada una de sus intervenciones, y yo les voy a estar diciendo en el momento en el que arranca y en el momento en el que finalizan. También vamos a un espacio de preguntas y respuestas por parte de nuestro jurado. Vamos a ver en pantalla en ese momento, y les pido producción, me pongan la agenda de lo que vamos a seguir en esta mañana, para que desde ya estemos pendientes de qué es lo que vaya a pasar, y justamente lo que les estoy comentando es lo que vamos a estar desarrollando a medida vayamos avanzando. Es así como tenemos la agenda para que ustedes lo puedan ver, y estemos pendientes de cada una de las conferencias, de los finalistas, y por supuesto de los momentos de cierre y los momentos especiales que vamos a tener en la premiación. Hablemos de premiación, qué es lo que vaya a pasar esta mañana, les cuento. Los ganadores en la categoría de desarrollo de ideas van a recibir un proceso de incubación, y los ganadores de categoría de negocios van a recibir un proceso de aceleración. Ambos procesos están impartidos por Impact Hub. Adicionalmente a esto, ya imagínate solamente el acompañamiento del proceso que vamos a tener con Impact Hub. Aparte de esto, vamos a dar también 2.500 dólares en un bolsón digital que podrá ser utilizado para algún tipo de desarrollo o integración con DaVivienda para procesar pagos con tarjetas o con otro similar. Ya, 2.500 dólares en DaVivienda. Para Espacio Tech, todos son ganadores, y hay que decirlo, todos los que han estado participando ya son ganadores con nosotros. En esta edición, miren qué interesante, la cantidad de personas que han participado o la cantidad de grupos que han estado con nosotros. 140 proyectos ya han creado justamente en esta ocasión el Espacio Tech hasta llegar al Día Tech. Hoy, de manos salvadoreñas, de mentes, de ideas salvadoreñas, y dejó muchos jóvenes que están tratando de salir adelante. ¿A quiénes? Bueno, desde sus casas, desde donde estén ustedes, desde donde nos estén acompañando, pido que les demos un fuertísimo aplauso porque es algo muy importante que tenemos que destacar. El aplauso, por favor, acá con todos los que nos están acompañando. Desde 140 grupos llegar ahora a 10 grupos de emprendedores que van a estar en esta gran final. De verdad que es un proceso sumamente importante que hemos pasado. De estos 140 equipos, se han beneficiado un proceso de formación, un proceso también que tiene que ver con el desarrollo durante ocho semanas. A pesar de la problemática en la cual hemos estado viviendo, ocho semanas de formación mediante el cual se ha podido, digamos, absorber la cantidad de conocimientos importantes, conocer herramientas ya para poder potenciar sus proyectos, y esa potencialización que se necesita en cada uno de ellos, desde la parte anímica hasta también la experticia, y todo lo que tenga que ver con la teoría, que es algo demasiado importante. Para La Vivienda es importante impulsar a los salvadoreños en general y a las empresas salvadoreñas. Este año La Vivienda capitaliza una trayectoria, escuchen esto, de 135 años de trayectoria en El Salvador, mediante el cual ha apoyado a empresarios, a emprendedores en nuestro país para poder desarrollarse, reconociendo siempre que hay talento salvadoreño. Definitivamente es una mañana, de verdad, para aprovecharla al máximo, destacando estos 135 años de La Vivienda en El Salvador, destacando 140 grupos que han participado durante ocho semanas, y destacando los 10 grupos de emprendedores que van a estarse enfrentando hoy por el premio mayor que ya les acabo de mencionar. Bueno, quiero cederle la palabra en este momento a una de las personas que hace posible y que cree en esto, y cree en seguir impulsando este importante certamen. Es el presidente ejecutivo de La Vivienda en El Salvador, Gerardo Simán, a quien le doy la bienvenida. Gerardo, te invito para que desde ya puedas activar tu cámara, puedas activar el micrófono, y una vez estemos listos, pues voy contigo. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muy buenos días a todos. Es un gran día para La Vivienda en El Salvador, y yo sé que para muchos de ustedes. Es un gusto saludar a todos los conferencistas, a todos los miembros de la Mesa de Innovación, a los miembros de nuestro jurado, y a los emprendedores finalistas, y a usted, público, que desde la casa se conecta. Es un gran orgullo, una satisfacción, poder desarrollar el Día Tech, y en general todo el programa de Espacio Tech, en esta tercera edición. Este año 2020 ha sido un verdadero reto, como decía Mario, organizar este evento, porque por la pandemia, pues, habían unos retos especiales, digamos. Pero creo que nos ha permitido incrementar el alcance del proyecto, ¿verdad? Al crear dos grupos, uno de desarrollo de ideas, y otro con desarrollo de negocios, con un cupo de hasta 140 emprendedores inscritos y participantes. Hemos tenido muchos beneficios, no solo un programa formativo de ocho semanas, sino que una oportunidad, que los grupos tengan interacción con la mesa de innovación. Para la vivienda, nosotros solo somos un catalizador de que esto se dé. La vivienda es un grupo multilatino, con presencia en varios países de la región, que queremos en El Salvador apoyar la dinamización del negocio, con productos y servicios financieros, financieros a la medida. ¿Y qué más para los emprendedores salvadoreños poderlos apoyar en esta coyuntura de la economía y del país? Felicito a los participantes, a esos 140 que se inscribieron y que estuvieron en estas ocho semanas en el proceso, en las dos categorías, en una categoría de ideas y en una categoría de desarrollo de negocio. Creemos e impulsamos el talento salvadoreño e invertimos en él. Y por eso creemos que la innovación es una clave importante para que se pueda desarrollar. Va a ser un día muy especial. Estamos muy contentos de poder estar en este Día Tech y este es mi saludo para todos ustedes. Disfruten la mañana. Muchas gracias. Gracias, Mario. Muchas gracias, muchas gracias, Gerardo. Sin duda alguna. Miren, es importante destacar el compromiso que tiene la vivienda justamente en el desarrollo y la dinamización de la economía a pesar de la problemática que hemos vivido recientemente. Les quiero contar que vamos a presentar un video de la experiencia vivida por justamente los que han sido participantes de este espacio Tech. En el siguiente video vamos a conocer todo un recopilatorio de imágenes de lo que han vivido hasta llegar a este día. Veámoslo. En DaVivienda, la innovación es uno de los pilares más importantes de nuestra cultura. Por eso diariamente nos retamos para que nuestros productos y servicios brinden las mejores soluciones a nuestros clientes. Alineados a nuestra estrategia de valor y conocedores del talento emprendedor de los salvadoreños, decidimos apoyarlos y crear Espacio Tech, el certamen para emprendedores tecnológicos, que desde su lanzamiento en 2018 se ha constituido en un ecosistema en el que sus participantes aprenden y se conectan para dar un salto sin límites en su experiencia de negocio. El inicio de este año y la realidad mundial nos marcó un reto importante, apostarle aún más a la tecnología y al emprendimiento como una forma de aportar al crecimiento económico de nuestro país. Es por eso que en este 2020 decidimos ampliar nuestro alcance y lanzar la primera versión 100% virtual de Espacio Tech. Ampliamos el cupo de participantes, pasando de 50 emprendimientos en ediciones anteriores a 140 divididos en dos grupos, Grupo de Desarrollo de Ideas y Grupo de Desarrollo de Negocios. Es así como potenciamos la iniciativa y el talento de los emprendedores a través de una experiencia virtual conformada por una plataforma e-learning y una mesa de innovación conformada por destacados expertos nacionales e internacionales, quienes brindaron su tiempo y amplia experiencia en fortalecer las ideas y negocios. Iniciamos con mucho entusiasmo nuestro proceso de formación. El programa tuvo una duración de ocho semanas para ambos grupos. Los participantes del Grupo de Desarrollo de Ideas recibieron a través de distintos módulos las claves de un negocio exitoso, afirmaron su propuesta de valor, conocieron la importancia de conformar el equipo adecuado para luego obtener fundamentos legales y financieros para sus proyectos. El Grupo de Desarrollo de Negocio recibió un diagnóstico de su empresa para identificar fortalezas y potenciarlas al máximo. Así también desarrollaron un plan de negocio centrado en definir objetivos específicos, canalizando así su potencial hacia el éxito. Luego de vivir la experiencia y completar los entregables semanales, destacaron 10 emprendimientos, 5 del Grupo de Ideas y 5 en Desarrollo de Negocios, quienes ahora en nuestro Día Tech presentarán su pitch ante un jurado para luego conocer a los ganadores de un proceso de incubación y un proceso de aceleración impartido por el Impact Hub, más un bolsón digital de $2,500 dólares cada uno. Prepárate para vivir una experiencia virtual llena de innovación, consejos valiosos y buenas prácticas para emprendedores a través de nuestra conferencia. Prepárate para el talento e ingenio de los equipos finalistas y luego conocer a los ganadores de Espacio Tech 2020. Bienvenidos al Día Tech. Justamente es así como les damos la bienvenida al Día Tech. Y miren, como ya lo mencionaba el presidente ejecutivo de Edad Vivienda, Gerardo Simán, la innovación es algo importante, un pilar importante dentro de la misma cultura de Edad Vivienda. Es por ello que esta entidad financiera, les cuento, se reta constantemente para que los productos y servicios, tanto de banca como también de seguros, estén enfocados en soluciones que sean digitales para nuestros clientes. En este video que les voy a compartir a continuación, bueno, vamos a mostrar la trayectoria de Edad Vivienda en una cultura de una constante innovación. Adelante con el video. En Edad Vivienda, somos una institución en constante innovación. Somos una multilatina que de forma permanente trabajamos con el enfoque de crear productos y servicios financieros con elementos que aportan optimización en la gestión financiera y experiencia de usuario de nuestros clientes. Somos pioneros en la innovación de servicios financieros digitales. En El Salvador, Edad Vivienda es precursor de cuentas de ahorro 100% digitales, es decir, su apertura puede realizarse desde cualquier dispositivo móvil. Buscando impactos positivos en la inclusión financiera, Edad Vivienda lanzó Edad Viplata, una cuenta de ahorro simplificada que ofrece la forma más fácil, rápida y segura de pasar dinero de celular a celular desde cualquier parte del país. Innovamos también con el lanzamiento de la primera cuenta de ahorro a la vista totalmente digital en el país, Cuenta Móvil. Su apertura y gestión se realiza desde la app Da Vivienda El Salvador o por www.davivienda.com.es y con ella los clientes pueden ahorrar sin límites, así como pagar y transferir a otras cuentas de forma gratuita. Asimismo, lanzamos el depósito a plazo fijo digital disponible en nuestra banca en línea que permite su acceso sin necesidad de visitar una agencia, emita un certificado digital y su apertura es al instante. Para optimizar la experiencia de usuario, lanzamos la tecla Casita Roja, una función en celulares para acceder rápidamente en redes sociales a diversas operaciones y consultas de la banca en línea. En Sinergia Contra Vivienda Seguros, incorporamos la contratación, consultas y pagos de coberturas de seguros de vida y auto desde nuestra banca en línea. En medios de pagos incluimos la solicitud 100% digital de tarjeta de crédito, realizando la aprobación en línea, utilizando la tecnología biométrica, acortando los tiempos de aprobación y entrega. Para nuestros clientes empresariales, Da Vivienda también innova permanentemente lanzando soluciones financieras que sean instrumentos para impulsar sus negocios, haciendo más fácil, seguro y versátil el proceso de venta de sus productos y servicios. Ofrecemos innovaciones para sus canales de página web, aplicaciones digitales, teléfono, redes sociales, integración a comercio electrónico, así como, en ventas físicas, los pagos sin contacto. Todo ello se encuentra contenido en nuestra propuesta Payda Vivienda. Además, desde nuestra banca digital, ayudamos a la gestión de sus negocios, contando con facilidades para la realización de transferencias y pagos reduciendo costos, dejando de usar cheques y haciendo más efectivos sus procesos, transferencias UNI, banco a banco, planillas, proveedores, impuestos, colectores y estados de cuenta. Asimismo, desde nuestra plataforma digital, nuestros clientes pueden acceder a toda la protección de la vivienda seguros, compañía que, como nuestra entidad bancaria, cuenta con la más alta calificación de riesgo en el mercado salvadoreño, triple A. Nuestros clientes pueden revisar sus seguros y contratar nuevos, poniendo a disposición también esta herramienta para intermediarios de seguros. Pueden también proteger sus retiros en cajeros automáticos, accediendo en forma sencilla a su seguro en el mismo momento. La innovación es un componente de nuestro ADN y, seguros que esta es una clave para dinamizar a El Salvador, desde 2018 impulsamos Espacio Tech, el certamen de emprendimiento tecnológico que abre más oportunidades para el desarrollo exitoso de proyectos y potencia los emprendimientos locales de tecnología. Capitalizando una centenaria presencia en el país con innovación. En Da Vivienda continuamos moviendo a El Salvador. Es increíble la innovación lógicamente que nos presenta Da Vivienda y sin duda alguna es una empresa financiera multilatina a la vanguardia de las tendencias digitales. Luego de conocer este video y básicamente de lo que ha estado haciendo Da Vivienda y los retos que se han superado hasta este momento para poder llegar a un evento tan importante como este, quiero cederle la palabra a Oscar Rodríguez. Les cuento, él es vicepresidente de Innovación del Grupo Bolívar de Colombia, Jodlin de Da Vivienda y sus filiales en Centroamérica para que nos hable sobre este proceso de innovación del cual estamos comentando que hace destacar a Da Vivienda. Oscar trabaja desde hace más de 25 años en Grupo Bolívar en su rol de poder desarrollar en la implementación también de estrategias para el fortalecimiento constante de una cultura de innovación que tenga que ver también con la investigación, la creación de alianzas con el gobierno, universidades y otras compañías, la creación de aceleradoras para la vivienda y seguro Bolívar, así como la atracción de startups que le permiten a la compañía del Grupo Bolívar una mejor oferta al valor del cliente. Oscar es periodista de la Universidad de La Sabana con especialización en gerencia y te doy la bienvenida Oscar, buenos días para que también desde ya puedas activar tu micrófono, puedas activar tu cámara y estemos listos también para poder escuchar parte de tu experiencia. Buenos días. Hola Mario, buenos días. Feliz de estar acompañándolos en esta jornada, nueva jornada de Espacio Tech y bueno, en esta mañana muchas gracias a Gerardo, Ernesto por la invitación y a todo ese grupo de emprendedores que se unen en esta mañana. Estoy acá con el fondo de nuestro centro de innovación que tenemos desde Bogotá y desde el cual también permanentemente irradiamos todos los programas y convocamos y acompañamos los retos de innovación que están teniendo las diferentes compañías. Les voy a compartir acá brevemente una presentación que hemos preparado para todos ustedes para compartirles en lo que creemos en el grupo Bolívar y en la vivienda en lo que es generar capacidades de innovación y nosotros hemos y en esta estrella reflejamos lo que es nuestro modelo de innovación que principalmente nos ha permitido incluir metodologías, herramientas que nos permiten estar impulsando la innovación en los diferentes negocios. trabajamos fuertemente con las universidades, con el talento joven y todos ustedes vieron en ese video esa dinámica y ese ímpetu de innovación que tenemos en Davienda en El Salvador y que se alimenta también de todo ese proceso de acompañamiento que hacemos con tecnología, con talento joven, con investigación y que nos permite incubar en el día a día nuevas iniciativas. Pero hoy queremos y en esta punta de la estrella hablar también de lo que ha sido el trabajo con las startups, cómo nosotros las vemos, cómo son nuestros grandes aliados y quisimos preparar un par de slides para compartirles en un ejercicio que hacemos todos los años en el que investigamos y revisamos cómo otros ecosistemas están evolucionando en el mundo, cómo nos inspiran, cómo también muchas veces desde nuestros países decimos que tenemos retos, que tenemos problemáticas y quizás vemos esos países que están y ecosistemas siendo referentes en innovación, pero al final vamos a darnos cuenta que muchos de las problemáticas que tenemos nosotros y que enfrentamos las están también enfrentando otros ecosistemas en el mundo que están siendo referentes. Y nosotros entonces les comentaba tenemos aliados y hemos venido haciendo una ruta de innovación que nos ha permitido a través de unas misiones que hacemos conocer y adentrarnos en los diferentes ecosistemas que están siendo referentes en el mundo. En San Francisco y hoy más tarde nos va a acompañar ya aquí Hernández de Ploc & Play que ya mencionaban que es la aceleradora más grande que existe en el mundo y siendo Estados Unidos uno de los pues el país líder en creaciones de innovación en el mundo. Pero también tenemos trabajo que hacemos en los hubs en Europa en Madrid también con la Munich y con un aliado muy importante que tenemos también cuando entramos en esta línea asiática y es Israel y también entonces a partir de toda esta dinámica hemos venido trabajando con nuestros aliados en Israel en India y en China y quiero compartirles en las próximas láminas lo que hemos visto en esas misiones que nos dejan unas reflexiones para nuestro ecosistema de emprendimiento en nuestra región en Colombia y en Centroamérica que nos convocan esta mañana y cuando hablamos y en este trabajo nosotros venimos trabajando en innovación con todo este equipo de Israel desde hace 12 años y esa dinámica de Israel se da y tienen su su modelo con el gobierno que le llaman Startup Nation pero ¿de dónde nace también ese ímpetu de ese modelo de innovación para el mundo? Porque Israel es la mayor fuente de emprendimiento y hub de innovación para el mundo a partir de lo que impulsan los emprendedores y nace de la limitación de recursos y muchas veces hemos pensado que para hacer emprendimiento que para hacer necesitamos mucho más recursos dinero y quizás más inversión Israel nos ha dado el ejemplo en un país que tiene serias dificultades en sus recursos no solamente naturales sino los problemas también de conflicto armado y demás y cómo desde ahí ellos se reinventan y lo que han hecho es que también y creo que es también algo que nos debe inspirar y movilizar a nuestra región y es que para Israel el mercado no es Israel su mercado es el mundo y entonces eso nos da una línea de un país que es referente en el mundo y que al final muchos de los temas que estamos viviendo también en nuestras geografías coinciden con esas problemáticas que impulsaron a Israel a ser un referente en el mundo veíamos en el video esa tecla de la casita roja que ya también pueden disfrutar ustedes en El Salvador y esa tecla es un emprendimiento que nace en Israel y que se llama Peiki y que nosotros en un trabajo en conjunto con DaVivienda y con esos aliados incluimos esa tecnología para seguir mejorando esas experiencias de nuestros clientes a través de la tecla de la casita roja y una última y una última referencia producto de toda su sobrevivencia y todo el tema también de los retos que tienen en seguridad Israel también nutre su su estructura de innovación a partir de la disciplina que les ha incluido todo el tema del servicio militar entonces la innovación y un mensaje para todos ustedes es que también requiere disciplina que también requiere rigurosidad y muchas veces también esas limitaciones de recursos entonces nos deben impulsar a hacer más innovación ahora vamos y tuvimos la oportunidad también hace unos años de hacer una misión a la India y ustedes saben la India se ha vuelto un referente muy importante en términos y si uno va a Silicon Valley a diferentes hubs se encuentra mucho talento a la India ¿por qué? porque se han acentuado y un país que tiene también dificultades como nosotros en niveles de pobreza también importantes pero hicieron un salto muy importante en términos de la infraestructura y es que muchas veces nosotros estamos con unos retos que claro tenemos que conectar nuestras ciudades principales con los puertos para poder exportar pero en la India lo que dijeron fue claro que vamos a construir infraestructura pero mientras tanto lo que vamos a impulsar es la creación de talento y ese talento puede exportarse sin necesidad de tener esa infraestructura física porque hoy el internet y todo nos conecta con el mundo y ese fue el gran salto que hizo la India que les ha permitido y cuando también tuvimos la oportunidad de estar allá tener esos grandes jugadores tecnológicos acá tenemos referencia a Tata Consulting pero está también Wipro Huawei esos grandes jugadores que también están haciendo presencia en el mundo y que se vuelven unos referentes en innovación importantes con un componente fuerte que también seguramente y en Colombia estamos incubando algunas iniciativas pero que también va a impulsar mucho el emprendimiento en nuestra región y es la creación de identidades digitales que nos permitan esos esfuerzos que están haciendo los emprendedores que se puedan todavía capitalizar y que se vuelva más exponencial todo este proceso de hacer innovación tal vez acá hay una referencia de Paytm que también también me parece un una ilustración muy interesante para hablar de todos estos ecosistemas de emprendimiento porque Paytm se ha vuelto un ecosistema digital muy grande en la India para hacer pagos digitales y demás pero de dónde nace Paytm de todo lo que es también la cultura de la India en la que el oro juega un papel importante y a partir de eso como un grupo de emprendedores también con ese a partir de lo que es ese componente cultural pero también religioso en la India en torno al oro cómo se crea un ecosistema que invita a ahorrar para tener esos primeros gramos de oro que quiero tener yo como usuario y ese es el nacimiento que si ustedes ven parte de un tema cultural y religioso pero en este momento Paytm es uno de los grandes referentes en el mundo de la innovación y el emprendimiento China China que también un país de 1300 millones de habitantes con grandes también retos a nivel de hace unos años si uno ve China hace unos 10 años también coincidía y tenía muchos problemas y todavía de hecho tienen problemas también de pobreza sin embargo ellos y también en ese ecosistema vino un proceso también en el que ellos entran en unos conceptos de ecosistemas digitales y por eso figuras como Alibaba como WeBank como el mismo WeChat han crecido de manera importante y si bien entonces los bancos se han fortalecido pero con un componente gigante que tienen en China y es el concepto de ecosistemas y es un concepto que nuestras regiones también hemos empezado a impulsar y un ecosistema nos abre las puertas para todo este mundo del emprendimiento porque ya no es la concepción solamente de instituciones financieras que prestan unos servicios sino de actores articuladores que incluyen muchos actores y esos actores en gran medida son los de los emprendedores entonces ese también es un insight importante para nuestra región y para todo este mundo del emprendimiento y como también los chinos desde hace unos años que todos tenemos el referente de una expertis en copiar en que eran muy buenos en hacer copias y seguramente todavía lo hacen y hay muchas maquilas que funcionan en China para hacer ese nivel de copias pero si ustedes ven también al mismo tiempo que desarrollaron esa destreza esta sociedad china generó también una fortaleza muy grande en capacidad de aprender y ellos si ustedes ven y tal vez uno de los temas que veíamos allá era los mismos el tema de hacer el metro los metros en China ellos lo que hacían es que fueron a diferentes lugares del mundo a aprender cómo los hacían en Francia en Estados Unidos en Europa y ahorita son de los principales jugadores que hacen estos sistemas de transporte masivo ¿por qué? porque se han dado la oportunidad también de abrirse a aprender de otras industrias de otros temas en los que ellos no eran fuertes ahora bien entremos a nuestra región algunas cifras y algunas referencias que ayer que teníamos una conferencia y una reunión con nuestros aliados de SoftBank estas cifras son muy recientes de nuestros aliados y si ustedes ven en América Latina esta gráfica es muy ilustradora también de lo que nosotros somos y entonces si ustedes ven a nivel del PIB el PIB de la región completa de América Latina duplica al PIB de la India y es la mitad de un PIB como el de la China y eso nos muestra que también si bien tenemos retos tenemos dificultades somos jugadores y somos una región que en este momento se ubica en el mundo con grandes capacidades también para crecer para innovar y ubicar un posicionamiento importante en el mundo quizás también y del otro lado tenemos brechas tenemos unos temas también de que y creo que esto es lo que nos convoca también en Espacio Tech de seguirnos formando en esas tecnologías y en esa formación STEM que nos permita también privilegiar y que cada vez tengamos más desarrolladores más equipos que se formen en inteligencia artificial en todo lo que implica la tecnología y ahí tenemos reto pero también tenemos reto en nuestro idioma el idioma por excelencia de la innovación y el emprendimiento es el inglés y yo creo que también en eso también tenemos todavía como emprendedores y como toda la gente joven en los países de tener el reto de dominar ese idioma que es el idioma de la innovación que es el inglés y ahí tenemos el reto a nivel de conectividad tenemos todavía muchas personas que tienen dificultades en su conexión pero producto también de todos estos procesos de aislamiento de la pandemia los mismos gobiernos han venido impulsando y mejorando todos estos procesos de infraestructura ahora bien acá un repaso muy rápido también de lo que ha sido el proceso y cómo todo este ecosistema y todo lo que es la región que hace unos años en el 2007 teníamos como referencia solamente un jugador como Mercado Libre que nacía en Argentina y que generaba orgullo en la región pero después vinieron unos años que vemos como en blanco y seguíamos hablando de Mercado Libre pero miren desde el 2013 cómo empiezan a aparecer jugadores en la región como nosotros mismos desde Brasil desde Argentina desde Colombia desde Centroamérica empiezan a aparecer y empezamos a hacer presencia en ese ecosistema y cómo empezamos a tener esos grandes referentes esos unicornios que con inversiones de más de un billón de dólares empiezan a pararse ante el mundo y a decir acá estamos con talento con tecnología y con pasión para seguir creciendo y tenemos referencias como Rappi en Colombia o como Nubank en Brasil con talento propio creciendo y haciendo honor también a esas capacidades de innovación que empiezan también a destacarse desde toda nuestra región latinoamericana acá unas referencias si vemos en el 2010 teníamos unos retos todavía de conectividad a nivel de celulares hoy en la región tenemos más de 250 millones de personas conectadas a través de sus smartphones veíamos ahora también pasamos de un emprendimiento en su momento famoso como Mercado Libre a más de 20 unicornios en este momento que tenemos y que son ejemplo y que ilustran la capacidad de nuestra región pero también tenemos y sabemos que también tenemos reto en torno a todo ese talento que necesitamos especializado en esas capacidades de desarrollo de código y demás pero como empiezan también entonces en nuestra región a nacer esas escuelas esas plataformas que nos van a permitir tener más capacidades en una en un reto que tenemos que tener más dominado y ese es el desarrollo de código y de tecnología para impulsar nuestro emprendimiento si vemos a nivel de inversión vemos también hace unos años nos sumaba más de 143 millones de dólares y ahora los inversionistas y es donde juega y por eso acá también está el crédito de SoftBank que son los que de donde estamos extrayendo esta información estas láminas como suman más de 2 billones de dólares ya la inversión que se hace de diferentes inversionistas en el mundo en lo que es el emprendimiento y el desarrollo en nuestras regiones entonces esto para contarles y para cerrar que tenemos todo la capacidad el ímpetu y la posibilidad de seguir siendo un referente como región y seguir creciendo y mejorando y creando riqueza en nuestras regiones a partir de la innovación a partir de la pasión que tienen los emprendedores y que hoy Espacio Tech en El Salvador está congregando y vamos a ver estos 10 pitch de esos emprendedores que seguramente con la retroalimentación de los jurados con todo el tema van a seguir mejorando sus emprendimientos pero siempre manteniendo esa ambición de ver el mundo que es un poco lo que también nos ha faltado y hemos tenido reto como región que nos hemos visto muy focalizados muy regionalizados y un poco aprender también de Israel que al final con todas estas plataformas tecnológicas lo que tenemos que estar viendo es permanentemente al mundo apoyados en la tecnología en la innovación y en ese impetu innovador de los emprendedores muchas gracias este era el mensaje que les queríamos dar a nivel del grupo Bolívar con Davivienda con Seguros Bolívar con Constructora estamos muy felices de contar con espacios como el de Espacio Tech que ya lleva la tercera versión y que nos parece que es el camino para seguir impulsando y generando valor en nuestras regiones y valor para el mundo muchas gracias Oscar muchas gracias gracias por tus palabras gracias por tu ponencia también es algo muy importante conocer parte de tu expertis justamente para todos los que estamos conectados y también conocer ese espíritu emprendedor que de pronto llevamos dentro y nos cuesta como tratar de sacarlo ¿verdad? y creer en nosotros un poco más gracias por todas tus palabras Oscar Rodríguez con nosotros y así vamos a avanzar con más de este Día Tech y miren les cuento vamos ahora a detenernos brevemente a tomarnos un espacio porque queremos dar un sincero agradecimiento a nuestra mesa de innovación ¿de qué se trata esto? miren como lo vimos en el video anteriormente de la experiencia vivida por cada una de las personas y de los grupos que han estado participando ellos que tienen ustedes en pantalla son expertos y referentes a nivel nacional y regional en diferentes industrias y áreas de experiencia sumando cada año de trayectoria profesional que tienen logramos obtener bueno un gran apoyo para todos los emprendimientos que han vivido este proceso de espacio tech proceso hay que decirlo no solo formativo a nivel académico sino también vivencial gracias a la trayectoria de estos grandes profesionales en nombre de la vivienda y de los emprendedores participantes queremos darle la gracia por hacer tiempo en sus apretadas agendas con la finalidad de apoyar este tipo de iniciativas que sabemos son de gran beneficio para nuestro país aunque no podrán escuchar nuestro aplauso también nosotros desde aquí les vamos a enviar a uno tranquilamente y enviar este reconocimiento para cada uno de ustedes ahí los tenemos nuestra mesa de innovación muchísimas gracias a cada uno de ustedes perfecto de la mesa de innovación ahora nos vamos a pasar ¿quién va a ser el jurado? se preguntarán ¿quién es el jurado que va a determinar el primer lugar de cada una de las categorías y que se lleva justamente la prevención que ya hemos mencionado anteriormente el jurado que va a evaluar esos 10 emprendimientos en sus pitch que van a tener acá que van a hacer las preguntas se los cuento van a tener 8 minutos de participación 4 minutos va a ser de pitch en cada uno de los de los miembros de digamos que va a estar representando ahora a un emprendimiento tiene 4 minutos de pitch ¿ok? para poder explicar toda su idea de negocio todo su negocio luego yo voy a interrumpirle cuando se cumplan los 4 minutos para que demos paso a la pregunta del jurado donde van a tener 4 minutos más para ser aprovechados en pregunta y respuesta con nuestro jurado para el desarrollo de esta importante dinámica contamos con la presencia del distinguido jurado conformado por de nuestro país El Salvador Carlos Jovel CEO y fundador de Red Nut está con nosotros desde Colombia Patricio Melo Vicepresidente Ejecutivo de Medios de Vivienda Colombia también vamos ahora desde Chile nuestro compatriota Víctor Mejía Chief Commercial Officer de JetSmart desde nuestro país El Salvador Alfredo Atanasio cofundador de UAssistMe y Point de El Salvador y desde Argentina Luis Eláscar de Aden International Business School es parte de nuestro jurado que hoy nos va a estar acompañando ahí nos tienen ustedes en pantalla los cinco jurados que han debido también saber que es un proceso muy importante ya nos han acompañado algunos en años anteriores y saben de lo que estamos hablando en cuanto a los emprendimientos que vamos a estar viendo hoy acá el jurado el jurado habrá también que hacer los cuestionamientos necesarios para los emprendedores para que se utilicen sus habilidades al máximo y sepan presentar en el reducido tiempo el por qué su emprendimiento debe ser el ganador y para los que están conectados con nosotros que son parte de los emprendedores muchísima atención porque recordemos que es lo que van a ganar que es lo que gana el que demuestre más solidez en su propuesta el ganador en la categoría desarrollo de negocios va a recibir un proceso de incubación y el ganador en la categoría de desarrollo de negocio un proceso de aceleración ambos procesos escuchen esto serán impartidos por Impact Hub y adicionalmente los dos ganadores obtendrán 2.500 dólares en un bolsón digital que podrán ser utilizados para realizar desarrollos o integración con la vivienda para procesar pagos con tarjetas u otros similares muy bien arrancamos entonces estamos listos para el primer pitch estamos preparados para poder conocer esas propuestas que es lo que nos tienen que decir cada uno de los emprendimientos después de 140 que hemos conocido en todo este proceso y que lastimosamente no nos podemos tener tan cerca pero sí de manera virtual hoy queremos arrancar con Liveo y le doy la bienvenida a Ricardo Hernández en la categoría de Idea ok vamos a arrancar con la categoría Idea el primero es Liveo el proyecto y es Ricardo Hernández el representante Ricardo te invito para que también tú puedas activar tu micrófono y de esta manera también tomes control en la pantalla hacemos la prueba una vez tú tengas el control de la pantalla Ricardo y me dices estamos listos para poder arrancar con tus cuatro minutos y que arranque el cronómetro yo te voy a interrumpir cumplido los cuatro minutos cuando producción me lo diga para dar paso a las preguntas y respuestas de nuestro gracias buenos días me escuchas Ricardo ¿tienes el control de la pantalla? ¿lo vemos? buenos días si lo tienes hacemos la prueba ahora sí perfecto Liveo Ricardo Hernández tus cuatro minutos arrancan en este momento buenos días mi nombre es Ricardo Hernández tengo el honor de venir a presentar esta idea en nombre del equipo de Mecher equipo que consta de tres profesionales en el área de economía y derecho nuestra empresa se enfoca en desarrollar proyectos de tecnología de los cuales ya publicamos una aplicación móvil al mercado una se encuentra en etapa de prototipado y Liveo la idea que vamos a abordar a continuación está en etapa de desarrollo de idea hemos identificado y sufrido de primera mano una falta de herramientas y apoyo en gestión de presupuestos personales y familiares las herramientas existentes carecen de centralización automatización de las finanzas y su poca accesibilidad hace que el mercado sea muy limitado aprovechando la tendencia siempre creciente de las soluciones digitales y la alta aceptación de estas herramientas en todos los mercados ofrecemos opciones de productos financieros que a través de medios tradicionales nuestros usuarios no pudieron acceder la coyuntura actual de crisis exige manejo de presupuestos más eficientes tanto a nivel personal como familiar estoy seguro que al ver la fotografía muchos de los presentes nos sentimos identificados es por esto que en Liveo queremos incrementar el bienestar financiero de nuestra comunidad creada gracias a la aplicación móvil que educa a nuestros usuarios en el manejo eficiente de los recursos da acceso a oportunidades de ahorro financiamiento e inversión a través de soluciones creativas y flexibles que se adaptan a cualquier presupuesto y objetivo las principales funcionalidades nos basamos en una metodología comprobada de manejo de finanzas personales adaptable a cualquier presupuesto y objetivo financiero con la cual guiamos a nuestros usuarios para lograr rentabilidad y sostenibilidad las principales funcionalidades son todas tus finanzas en un solo lugar registrar ingresos o gastos por rubros o entidades para tener una mejor visión de hacia dónde salen tus recursos y recibir notificaciones por transacciones podrás asociar cuentas de bancos buscando automatizar las diferentes gestiones tener una visión completa de tu presupuesto para tomar las decisiones más eficientes de acuerdo a tus objetivos recibir información sobre productos financieros de ahorro financiamiento e inversión y podrás provisionar fondos para realizar los pagos a comercios nuestro mercado potencial tenemos un mercado identificado enfocado en adultos de entre 21 a 55 años con tendencia al uso de herramientas digitales buscando mejorar y controlar sus finanzas algunos datos relevantes el 70% de la población económicamente activa no tiene acceso a servicios financieros únicamente 4% de la población adulta ha participado en alguna charla de educación financiera además ante el nuevo normal brindamos una solución financiera tecnológica que le permita a los usuarios satisfacer sus necesidades ya no teniendo que recurrir a los métodos tradicionales estamos seguros que el AIBO tiene potencial no solo en el mercado local sino que también en el regional nuestro modelo de negocio el modelo de negocio busca captar busca captar clientes principalmente a través de canales digitales y medios especializados comunicando confianza y la propuesta de valor los usuarios se beneficiarán de acceso completo a las funcionalidades servicios de self-service y automatización esto les permitirá acceder a diferentes productos financieros a donde nuestros ingresos se basan en cobrar fees por pagos en comercios afiliados productos financieros a la medida tales como oportunidades de inversión seguros consolidación de deuda entre otros creemos que este proyecto es rentable y sostenible creando una comunidad con buena educación y salud financiera a través de nuestra herramienta digital que les ofrecerá productos atractivos sean parte de la primera fintech pensada en su desarrollo financiero muchas gracias por su tiempo perfecto ahí teníamos la presentación de Ricardo Hernández de Live interesante también modelo en lo que nos está presentando ahora vamos a cuatro minutos de preguntas y respuestas y doy la palabra a nuestro jurado Carlos Jovel para que empiece con la ronda de preguntas Carlos buenos días buenos días hola Ricardo hola buenos días estoy intentando encender mi cámara pero aparentemente está bloqueado gracias por 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 buscar resolver este tan importante problema que definitivamente haría un país mejor y gracias por emprender yo te hago una pregunta ¿cómo Live le va a ganar a actores ¿cómo Live le va a ganar en nuestra región a actores globales que están buscando resolver el mismo problema? la que me gusta a mí es Guayno sí muchas gracias por la pregunta uno de los problemas que nos hemos que nos hemos topado mis mis socios y yo es que hicimos una investigación de mercado porque nosotros queríamos controlar nuestras propias finanzas y las herramientas que encontrábamos en el mercado eran específicamente para un país en específico por ejemplo habían herramientas de Estados Unidos habían herramientas de México entonces al tratar de nosotros adaptar nuestras necesidades a estas herramientas nos encontrábamos con ese stopper que no nos permitía poder tropicalizar nuestras necesidades es decir por ejemplo la de los estados yo tenía que poner mis ingresos y no me hacía el cálculo del salario de acuerdo a las prestaciones que se pagan aquí en El Salvador el tema de los bancos solo me permitía asociar bancos de los estados entonces ese problema creo yo que se va se va a desarrollando de región en región y actualmente en El Salvador y en Centroamérica no encontramos ninguna app que suplir las necesidades que si bien es cierto en otros países existe aquí no buenísimo gracias de acuerdo es súper importante por eso que la banca regional en su totalidad sea parte de este proyecto y que sean capaces de entusiasmarlos y convencerles felicidades muchas gracias gracias hola Ricardo tenemos una pregunta más de otra persona del jurado preguntan qué tan importante es la adopción de los bancos y qué incentivos tendrán para los bancos si deciden integrarse a esta plataforma sí aquí aclarar un punto la aplicación móvil está pensada para ser usada independientemente de los bancos o sea yo como usuario puedo registrar mis ingresos y mis gastos sin necesidad de estar conectado a un banco y la aplicación igual me va a sugerir información relevante de acuerdo a mis hábitos de ingreso de transacciones sin embargo el valor agregado de incluir a los bancos se ve reflejado que las transacciones van a ser automatizadas el valor agregado que le daríamos a los usuarios también es que aparte de la automatización el tener X cantidad de bancos en nuestra plataforma le brindará al usuario esa facilidad de tener todas sus finanzas en un solo lugar no sé si respondí su pregunta ok perfecto Ricardo se nos ha acabado el tiempo entonces has tenido dos preguntas de nuestro jurado agradecer tu tiempo para poder explicar tu proyecto muchas gracias gracias a ustedes vamos ahora a el siguiente proyecto que es parte de los 10 emprendimientos que vamos a conocer ahora en esta ocasión siempre de la categoría idea y es y le damos la bienvenida a Gerber Peñate a quien le digo Gerber activa tu micrófono activa tu cámara y hagamos la prueba que ya tienes el control tú de la pantalla tú me dices nos saluda por favor Gerber en el momento en el que ya estés listo para poder arrancar con tus cuatro minutos ahí tenemos su imagen ahí tenemos su slide es el proyecto y lo vamos a conocer a continuación una vez lo tengas hola me escuchas bien perfecto te escuchamos tienes el control de la pantalla verdad lo vemos que sí tú me confirmas no permítame ok veo que sí tienes el control permítame permítame alguien no 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 tengo el control de la pantalla disculpa ahí está ok ahora sí Gerber perfecto tú tienes el control de la pantalla en este momento es Viu y el proyecto él es Gerber Peñate y tus cuatro minutos arrancan en este momento perfecto buenos días Gerber Peñate últimamente sabemos que las tiendas no deben verse limitadas a los espacios físicos pero qué pasa con las tiendas de mobiliario que necesitan esos espacios para ofrecer sus productos últimamente tenemos que ver todas las especificaciones físicas de este producto para lograr hacer una compra fiable entonces y qué pasa o sea si simplemente no vemos todas las especificaciones físicas podemos incurrir en problemas como esto y eso es algo que no queremos obviamente entonces como Viu pretendemos combinar una solución que combine la parte de la realidad aumentada el escaneo tridimensional y la forma de hacer e-commerce y esto es lo que le da vida a Viu 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 en sí es una plataforma de e-commerce enfocada al mobiliario que combina el alcance de la realidad aumentada y las ventas en línea creando una nueva experiencia de usuario al momento de hacer estas compras con Viu lo que queremos hacer es llevar tu tienda donde quiera que tus clientes estén gracias a la realidad aumentada nuestro mercado meta son todos los comercios que ofrezcan productos de mobiliario tanto productoras como compra-venta sabemos que el 60% según investigaciones internacionales el 60% está dispuesto a comprar furniture con respecto a otras aplicaciones que no tienen realidad aumentada y también sabemos que el 72% de productos de compras no habían de productos que no habían sido planeados gracias a la realidad aumentada un 61% prefiere comprar en tiendas que ofrecen la realidad aumentada sobre otras que no y el 40% afirma que estaría dispuesto a comprar productos más caros solo por tener este tipo de herramienta según el comercio local sabemos que el 0.36% del PIB salvadoreño está representado por este rubro que el 94 millones de dólares están gestionadas sin importaciones al país y tenemos alrededor de 269 empresas productores sin contar todas las de compra-venta les presento a Vuvie donde todas las empresas que se incluyan podrán presentar o podrán crear su perfil para incluir los modelos escaneados y también la parte de los clientes de ellos que podrán crear su perfil para buscar las ofertas cabe recalcar que nosotros no solamente somos un ecosistema de implementación de esta idea sino que también somos un ecosistema de investigación entonces gestionamos un algoritmo para llevar el escaneo tridimensional a donde sea es bastante accesible y no requerimos de grandes herramientas y les presentamos los resultados por ahí tenemos una imagen de un sillón real y el otro es el modelo ya después del procesamiento tridimensional como competidores localmente no poseemos competencias solamente una competencia indirecta con las compras tradicionales o contacto directo o redes sociales sabemos que con Vuvie al enfocarse exclusivamente al rubro de mobiliario vamos a guiar a nuestros clientes desde el punto de escanear sus modelos hasta presentarlos en la plataforma y como modelo de negocio tenemos el cobro de suscripciones mensuales que incluye el derecho a presentar los productos en la plataforma el mantenimiento y el escaneo tridimensional como tracción tenemos de referencia otras sesiones grupales en las que hemos presentado en las que ha sido aceptada la idea y como equipo no seríamos nada si un buen equipo tenemos a Yasmín Molina administradora de empresas actualmente radica como analista administrativo Fátima Torres como diseñadora gráfica experta en branding y diseño de interfaz tenemos a Emilio Campos ingeniero en software con experiencia en aplicación móviles en el área de e-commerce también tenemos a David Quintanilla con el mismo perfil y también tenemos que tiene una experiencia en la parte de inteligencia artificial y es alumno del Huawei Sense Seeds for Future actualmente y bueno yo Herbert Peñate es su servidor como ingeniero mecatrónico con experiencia en diseño y modelado tridimensional quieras o no la idea no sería posible sin la inclusión de este equipo multidisciplinario todos aportamos un poco de lo que sabemos y gracias a eso la idea y tanto la investigación como la parte de formulación del producto se está dando a cabo así que sin más que agregar los invitamos a ser parte de Vuey y cambiar la manera en la que vendemos nuestros productos gracias Perfecto Herbert muchísimas gracias por tu presentación por tu pitch en este momento vamos ahora a la parte de preguntas con nuestro jurado a quien le doy la bienvenida Patricio Melo Patricio buenos días ¿cuál va a ser tu pregunta? Muy buenos días en primer lugar hoy felicitar al equipo creo que la idea es buenísima pero trae algunos retos Herbert ¿cómo tú hablas al final de la atracción? pero explica un poquito mejor ¿cómo piensan lograr una adopción mayor de personas y sobre todo aquellas que tal vez no estén muy familiarizadas con la realidad aumentada? Al momento de presentar Vuey dentro de toda la parte de la atracción tuvimos ese atasco por ahí porque la gente todavía se confunde en la parte de esta de realidad aumentada o con otros tipos de tecnologías entonces lo que nosotros queremos hacer es generar un buen ecosistema dentro de toda esta idea que tenemos para generar ventas o para tener bien claro en lo que este tipo de tecnologías ayudaría al momento de hacer este tipo de ventas porque creo que más que todo en nuestro rubro que sería el rubro de mobiliario es donde sería que se ve el mayor potencial de este tipo de procesamiento por el tipo de productos porque digamos el producto se vería con todas sus especificaciones tanto físicas como de tamaño entonces al momento de saber todas esas especificaciones y al momento de ver ya el producto posicionado en el lugar donde esta persona lo quiere ahí es donde sería el punto clave donde las personas verían el verdadero potencial que tiene esta idea Muy bien muchas gracias ¿tenemos tiempo para otra pregunta? Sí adelante Patricio Bien es que creo que Luis había hecho una ahí pero no la sí acá acá tenemos la siguiente pregunta la pregunta es ¿cómo manejan la seguridad de pagos? y si podías explicar un poquito más ¿cuál es el MVP? con respecto al MVP por el momento como les comentábamos actualmente nos incluimos en la parte de realización del algoritmo para tener un algoritmo que sea escalable porque quieras o no actualmente la parte del escaneo tridimensional no se podría realizar si no tenemos un equipo bien especializado para incluirla en la plataforma digamos un modelo escaneado ya para presentarlo a la venta entonces dentro de las investigaciones que hemos hecho como equipo hemos gestionado un tipo de escaneo tridimensional que tiene las ventajas que les presentamos que tiene un modelo que es bastante fiable con respecto a un modelo real y al momento de tener ya este modelo o sea ya al momento de incluirlo la escalabilidad de este modelo es lo que garantiza tener este tipo de alcance perfecto bueno felicitarte por tu pitch muchísimas gracias a la espera entonces de que podamos tener un resultado positivo si es que así también lo quieres muchísimas gracias también a Patricio que ha sido nuestro jurado interventor en el inicio de su pregunta vamos ahora con Smart Clinic Cloud y con Georgina Godoy viene en este momento ya la representación femenina en todo este gran proceso de aprendizaje maravilloso que se tienen para los emprendimientos Georgina estás con nosotros para que nos puedas saludar para que actives tu micrófono tu cámara y también tomes el control ya de la pantalla dime en qué momento estamos listos para poder arrancar buenos días buenos días ¿me escuchan? te escuchamos perfectamente ahí con el color azul que tienes en tu vestido ya vemos tu cámara y ahora lo que queremos es que tomes el control de la pantalla y hagamos las pruebas de acuerdo tengo ya el control perfecto ahora sí Smart Clinic Cloud Georgina Godoy tus cuatro minutos de pitch comienzan ahora buenos días de acuerdo a un estudio de mercado que realizamos hemos encontrado que un 60% de médicos se encuentran a diario con diversas dificultades para la administración resguardo la información y acceso a toda la documentación de la historia clínica de sus pacientes y no solo eso en ocasiones hacen uso de sistemas que se han vuelto tan obsoletos que no les facilita la atención integral de sus pacientes perdiendo incluso información importante que se traduce en la pierna de tiempo y dinero es más en una consulta puede llegar a invertirse innecesariamente un promedio de 10 minutos adicionales en la atención de un paciente entonces ¿cómo podríamos facilitar al gremio médico con la gestión eficiente de su clínica de manera que ahorren tiempo y costos? según los últimos censos realizados por la asociación médicos del mundo se cuenta con un aproximado de 60 mil médicos desde Guatemala hasta Costa Rica distribuidos en cada país según los datos que mostramos en esta imagen inicialmente queremos llegar a médicos de diferentes especialidades en El Salvador y posteriormente en Centroamérica que se encuentren en las edades de 35 a 60 años interesados en aprovechar las múltiples ventajas que ofrece la tecnología y que están preocupados por mejorar la atención de sus pacientes y la seguridad de la información por lo que hoy queremos hablarles de un proyecto que ha sido desarrollado para facilitar la gestión de las clínicas que puede utilizarse de forma fácil y segura ya que además es completamente expandible y escalable bienvenidos a la solución que revolucionará el mercado de las clínicas y la experiencia del paciente presentamos Smart Clinic Cloud un software que permite al médico automatizar sus tareas contar con la información necesaria en el momento preciso y sin tener que realizar complicadas instalaciones cuáles son los principales beneficios que incluye la información se encuentra permanentemente disponible ya que está almacenada en la nube no hay que preocuparse por la pérdida de datos debido a los respaldos automáticos de la información la información se encuentra siempre en la palma de la mano ya que puede consultarse desde cualquier dispositivo con internet los datos médicos y las historias clínicas se tratan con el mayor nivel de protección gracias a la encriptación total de la información y una mayor productividad y rentabilidad algunas de las principales funcionalidades que incluye son pago electrónico telemedicina lista de medicamentos e email integrados agenda electrónica expediente clínico y un sistema de notificaciones entre otros el modelo de negocio que estamos utilizando es un software as a service que es un modelo de distribución que le permitirá al médico acceso al software desde internet el médico pagará a través de suscripciones por el uso del software el cual irá escalando constantemente para complementar el desarrollo de este proyecto hemos estimado una inversión adicional a lo que ya hemos hecho de 5 mil dólares el cual estará destinado a cubrir los gastos de infraestructura publicidad y sistema de pago electrónico a través de la plataforma que la vivienda tiene a disposición convirtiéndose en nuestro aliado tecnológico las variables que hemos utilizado para medir la evolución que el software tendrá en el mercado son el número de suscriptores que están dispuestos a probar la versión beta y los ingresos por facturación proyectados como podemos observar en esta imagen se ha plasmado que el número de suscriptores confirmados para que utilizarán la versión beta en el mes de octubre son 15 incrementándose a 30 para el mes de noviembre y que comenzarán a facturar a partir de enero del 2021 así mismo mostramos las proyecciones en facturación que se tendrá a partir del mes de enero del 2021 por 2.500 dólares y la evolución que tendrá finalizando el año con 12.000 dólares para cumplir todo el proyecto hemos formado un equipo multidisciplinario conformado por un ingeniero de sistemas una licenciada en diseño gráfico una licenciada en mercadeo y licenciada en administración de empresas que acumulado sumamos 38 años de experiencia y que hemos diseñado y desarrollado la versión 1.0 de Smart Clinic Cloud les invitamos a sumarse a este proyecto que ofrecerá un sistema centrado en el usuario que se apoya en la tecnología y plataformas bancarias todo en un solo punto y en el que somos el hub para médicos y pacientes gracias fantástico Georgina muchísimas gracias por tu participación en estos cuatro minutos que hemos tenido de tu pitch vamos a dar la bienvenida a nuestro jurado Víctor Mejía para que comience la ronda de preguntas y respuestas Víctor buenos días buenos días buenos días Georgina muchas felicidades de verdad que una idea muy clara sobre un mercado muy específico a solucionar un problema que aparentemente por lo que nos comentas es real y lo presentaste muy bien y muy convencida yo creo que el emprendedor no solo tiene tener valentía para emprender pero también convencimiento de lo que está haciendo así que felicidades mira unas preguntas quizás con respecto a en dos ámbitos uno ¿cómo se diferencia lo que usted va a proponer de soluciones actuales dado que existen los médicos tienen sus sistemas para llevar un orden otros unos más sofisticados más integrados otros incluso Office 365 te ofrece si sos un médico independiente una persona independiente tener en el cloud la información y generar un sistema relativamente por lo menos de seguimiento y control de la información de tus pacientes no necesariamente de pagos pero entonces ¿cómo has pensado eso? dado que mucho tu cliente meta el médico pues es individual mucho y va a querer buscar las herramientas quizás más económicas que le den una funcionalidad similar entonces eso es la diferenciación entre los productos actuales de los específicos para médicos o para clínicas e incluso pensando en el 365 o cualquier plataforma más abierta me acompaña mi socia Emma y hermana también vamos a contestar las preguntas definitivamente si bien es cierto existen soluciones en el mercado que ya ofrecen este tipo de solución sin embargo y a través de la investigación que realizamos en El Salvador hemos logrado encontrar que realmente han sido desarrollados localmente de manera tal vez no muy profesional y no son consistentes con las necesidades que realmente el mercado y los médicos tienen de hecho parte de la investigación nos vino a confirmar precisamente eso que han sido tal vez esfuerzos aislados y que en muchas ocasiones están lejos de ser un apoyo para los médicos sino que se han venido a convertir en un problema Ok, perfecto y a nivel internacional digamos en otros países que estén disponibles herramientas has podido ver si hay un poquito no para frenar tu idea sino que para complementar y entender a qué te vas a enfrentar cuando querrás ofrecerle a tu mercado meta la solución que estás proponiendo que están proponiendo las dos y también otra hermana muchas felicidades Exacto gracias Sí, definitivamente nosotros hemos estado investigando también a los proveedores que están en el extranjero y sí hemos encontrado que tienen funcionalidades que están ofreciendo pero que no necesariamente son apegadas a las que nuestros médicos de acá de El Salvador o el TARD del que queremos llegar están solicitando entonces nosotros hemos hecho el estudio precisamente para desarrollar un sistema que se adecue a esas necesidades que el mercado al que nosotros queremos llegar está pidiendo además estamos también compitiendo en precio ¿por qué? porque muchas de estas soluciones en el extranjero tienen precios también bastante elevados y nuestros precios son competitivos entonces eso nos pone en una ventaja sobre los proveedores que están en el extranjero ok perfecto no sé cómo estamos de tiempo perdón Mario si se nos termina el tiempo lastimosamente y tenemos que continuar muchísimas gracias Víctor y muchísimas gracias Georgina y tu hermana también que están ahí siendo parte de este pitch vamos a continuar con el emprendimiento y parte de la presentación que va a tener eParking con Elías Salinas a quien le doy la bienvenida y es prácticamente lo mismo Elías saludarte activa tu micrófono tu cámara y tomes el control de la pantalla ok perfecto este bueno buenos días a todos mi nombre es muy bien pero perdón tú tienes ya el control estamos listos producción perfecto entonces vamos a poner el cronómetro en este momento para eParking Elías Salinas arrancan tus cuatro minutos en este momento perfecto quisiera empezar con esta difícil pregunta ¿por qué es tan difícil encontrar parqueo actualmente? yo sé que a todos nos ha costado en algún momento encontrar un lugar seguro donde dejar nuestro vehículo y es que en El Salvador según Cetracen somos 1.3 millones de vehículos esto según el 2019 y este valor aumenta un 7% cada año entiéndase que necesitaríamos 1.3 millones de parqueos como mínimo y si a esto le sumamos el hecho de que no nos organizamos sí no nos organizamos y es que piénsenlo si pudiéramos organizarnos de tal manera que pudiéramos usar los espacios disponibles como cocheras o parqueos mientras sus dueños no los utilizan las personas que estamos en esa zona pudiéramos nosotros tener un lugar seguro en dejar nuestro vehículo y de esa manera aliviar el enorme problema de ahí nació eParking eParking es la comunidad donde las personas van a poder obtener un parqueo seguro a donde quiera que vayan entiéndase una cochera o un parqueo y las personas que son propietarias o dueñas de estos espacios van a poder generar ingresos con sus cocheras o parqueos mientras no les gustan pueden ser personas o pueden ser negocios a todos nos ha pasado una anécdota con esta personalmente cuando fui a una agencia no había parqueo en este lugar y pues imperativamente tenía que estar ahí y lo dejé lejos de la agencia y les juro que vi pasar un carro exactamente igual que el mío y les juro que me salí de la fila y corrí como tres cuadras donde estaba mi carro para ver si no era mi carro el que se había ido entonces a todos nos ha pasado un problema con esto cuando hicimos de hecho nuestra validación de mercado con esta idea encontramos que más del 65% de la gente estaba dispuesta a adquirir un servicio como este y nos dieron un montón de insight que nos han servido para diseñar nuestro modelo también esto nos permitió definir que nuestro mercado objetivo van a ser empleados entre los 25 y los 40 años conductores y que necesitan un espacio y en el caso de las empresas micro y pequeñas empresas que deseen generar estos ingresos o proporcionar estos espacios seguros a sus colaboradores nuestro modelo de negocio es cobrar un 10% del alquiler mensual en el caso de las personas y en el caso de los negocios solo sería una membresía de 25 dólares mensualmente con estos números logramos un punto de equilibrio en el onceavo mes de acuerdo de nuestros cálculos parte del secreto que está detrás de esto es debido a este increíble equipo que está detrás de esta idea desde ingenieros hasta personas en marketing en ventas y finanzas ilegal que realmente me siento muy contento de ser parte de este equipo y para hacer esto posible necesitamos 6500 dólares de capital semilla los cuales usaremos en publicidad en el mantenimiento de la infraestructura tecnológica y el soporte a las operaciones de la empresa en sus primeros meses en el parking creemos que si nos organizamos como dice una canción por ahí nos parqueamos todos y si ustedes sienten ese deseo de querer ser parte de esta solución les invitamos a que puedan usar el siguiente código qr o visitar nuestro landing page para que puedan agendar una cita y poder poder contarles más sobre esta idea si gustan invertir o si quieren ser parte y recibir este servicio pueden ingresar a la aplicación desde ya en el parking creemos que vamos a poder ofrecer una cochera a donde vayamos final del tiempo muchísimas gracias por tu pitch y tenemos entonces la pregunta de nuestro jurado Alfredo Tanacio que le doy la bienvenida Alfredo buenos días buenos días gracias gracias por la invitación me parece el problema creo que estamos de acuerdo no nos tenés que convencer que tenemos un problema de parqueo en El Salvador tengo dos preguntas una el tema de seguridad hay un tema de seguridad importante porque vas a estar literalmente abriendo las puertas de tu casa o de tu cochera a gente que no sabes quién es entonces cómo cómo se va a digamos que a enfocar en el tema de seguridad y en el tema de confianza y lo otro no entendí muy bien el tema del fee van a cobrar un 10% de un fee mensual pero entonces esto es un parqueo alquilar del parqueo de manera mensual o para simplificar las cosas o sería como una especie de Uber de parqueos entonces no estoy no estoy seguro si entendí completamente eso y el otro quizás para ver si puedes contestar todas las preguntas de una vez ya que tenemos poco tiempo ¿por qué no podría funcionar? ¿qué cosa ha pasado desde que tuviste esta idea que te ha preocupado? ok bueno respecto al tema de seguridad dos cosas primero las personas se les solicita que puedan entregar las personas que quieren alquilar se les solicita si son personas documentos como la solvencia policial y antecedentes penales que eso es un documento que se emite aquí en el país y con el tema de seguridad no solo incluyendo el tema de las personas que ingresan sino el vehículo que va a estar ahí nuestro modelo incluye poder ofrecerle a las personas una especie de insertage para que puedan adquirir un seguro que cubra mientras ellos están usando nuestro servicio únicamente porque también hicimos una validación de mercado a nivel de problemas y encontramos que más del 80% de las personas en el país no tenían un seguro respecto a la pregunta del FI para simplificar es un 10% sobre el monto mensual ya que dependiendo de la zona pues así es el monto de parqueo hicimos un estudio encontramos que por dar números ahorita sería en el escalón encontramos que el promedio mensual es de 80 dólares lo que se gasta en parqueo si es que no más el promedio era ese en la zona del Salvador del Mundo era un poquito menos eran 75% y en zonas como Flor Blanca eran como 50 dólares por ahí entonces por simplificar de cada uno de ellos es un 10% aunque si se alquila de manera eventual pues ahí no cobramos sobre la transacción sino sobre una cuota fija que es 25 dólares y sobre cómo nos hemos enfrentado bueno yo soy parte ahora usando esta solución en San Vicente estoy en San Vicente ya que yo no tengo una cochera acá y he contratado la cochera durante la pandemia de un motel que estaba cerca de mi casa y en este mismo modelo entonces el tener esa conexión y lo que nos encontramos en las personas no solo es el tema de la cochera sino permitirles a las personas el tener una comunicación directa sin entregar información personal el poder reservar el poder cuidar su carro saber que está en un lugar seguro entonces esas son como mis respuestas a las preguntas solo faltó una no sé si todavía hay tiempo el qué cosa no va a funcionar o por qué no habría de funcionar qué cosa te preocupa ah ok buenísimo lo que no quizás con el tema que más tenemos una barrera sería con la desconfianza de las personas que todos hemos tenido hubo en un inicio también y enfrentó esta barrera pero creemos que El Salvador ha ido evolucionando en términos de que todas estas nuevas plataformas han venido como a crear una cultura de colaboración en una economía colaborativa de alguna manera y entonces eso nos permite como poder impulsar esta idea y pues de hecho gracias a eso fue como la gran aceptación que hemos tenido cuando hicimos el estudio hubo gente que hasta nos llamó y nos dijo yo necesito una cochera cerca de Metro Centro para mañana y que sea porque es un sedán y necesito esto y nosotros solo fue como no, no momento solo estamos validando no queremos como vender solo estamos haciendo el proceso de encuestas entonces quizás la mayor barrera sería ese el tema de la confianza pero creemos que todo este tipo de plataformas que ya existen pues ya cambia un poco la cultura del país gracias super gracias muchas gracias a nuestro jurado has terminado tu idea muchísimas gracias Roberto y perdón Elías gracias por darnos a conocer también la información sobre e-parking ahora sí me tengo que ir con quickly y Roberto Funes a quien le voy a dar la bienvenida a El Día Tech de toda esta cantidad de tiempo que hemos invertido en el espacio para llegar ahora y que está siendo parte de los 10 finalistas buenos días Roberto buenos días un gusto Marlo Mario perdón tomas el control de la pantalla en este momento tú también y vamos a arrancar los cuatro minutos así que me informan ya cuando estemos listos que has tomado la pantalla para que puedas hacer tu pitch de los cuatro minutos sobre el emprendimiento quickly perfecto arrancamos cuatro minutos en este momento adelante buenos días mi nombre es Roberto Funes un gusto saludarlos yo soy miembro del equipo de quickly y les venimos a presentar nuestro emprendimiento bueno para empezar sabían que el 70% de los salvadoreños utilizan el transporte colectivo ya sea para ir a sus lugares de trabajo o sus lugares de estudio ahora bien este medio aunque es utilizado día con día sigue teniendo muchas problemáticas mucha incertidumbre a la hora de utilizarlo como puede ser muchas veces no sabemos cómo llegar a un lugar específico no sabemos qué ruta abordar cuáles son los precios los horarios de estas rutas cada cuánto pasa un bus cuánto cuesta el pasaje entonces creo que son problemáticas que se viven día con día y eso lo sabemos de primera mano ya que nosotros también somos usuarios del transporte colectivo gracias a esto es que nace quickly quickly nace hace tres años como una iniciativa por jóvenes emprendedores cuya visión es modernizar el salvador empezando por el área del transporte colectivo ahora quickly tiene características y herramientas que vienen a cambiar el país con las mejores tecnologías como puede ser ver paradas de buses cercanas poder ver cuál es la ruta que nos lleva a nuestro destino de una manera súper fácil ver buses en tiempo real mediante tecnología GPS nos da un feed de noticias que nos permite que todos nuestros usuarios que usen la aplicación pueden estar conectados con lo que está pasando al día en las redes sociales nos da una comunidad donde los usuarios pueden darse feedback compartir experiencia entre ellos mismos y creo que algo bien importante en este tiempo del COVID es el pago sin contacto o el pago electrónico ¿por qué? porque muchas veces no nos gusta mover mucho efectivo porque puede pasarse el virus por acá muchas veces no nos gusta andar efectivo preferimos manejar todo digital y bueno el salvador está entrando en esta era digital y creo que es importante también que el transporte colectivo se pueda modernizar QuickCree ofrece esto ahora como pueden observar nuestro proyecto está en una fase muy avanzada de su desarrollo y esto gracias a un equipo multidisciplinario que va desde jóvenes desde marketing diseño programación expertos en lo que es el área de inteligencia artificial este es un equipo multidisciplinario que a lo largo de los tres años gracias a Dios hemos conseguido que se nos sumen nosotros empezamos como tres personas y ahorita somos alrededor de cinco o ocho personas trabajando dentro del mismo proyecto aquí pueden ver a los cinco principales fundadores de la idea y todos con la misma visión y esto es lo más importante los cinco emprendedores hemos tenido la visión de modernizar el salvador y creo que es lo que nos ha permitido de que podamos dar todo nuestro esfuerzo en desarrollar en poder mostrar en poder transformar la aplicación como lo está actualmente tenemos la aplicación subida a la Play Store y aprobada pero estamos haciendo focus group esto para poder mejorarla y llevarle herramientas y actualizaciones que los salvadoreños puedan utilizar sin necesidad de tener dispositivos especiales sin necesidad de que sea un último teléfono de la más alta gama cualquier teléfono puede correr quickly ahora la idea es que quickly sea una aplicación que venga a ayudar al transporte colectivo a los usuarios por ello la aplicación va a ser totalmente gratis para todos los usuarios sin embargo dentro de nuestro modelo de negocios tenemos tres principales fuentes de beneficios para lo que es la empresa y estos son los usuarios esto se les va a ofrecer además de las características gratis características y beneficios de paga que les van a dar herramientas especiales empresas varias o comercios esto se les va a ofrecer publicidad para estar dentro de quickly y que los usuarios puedan encontrarlo de una manera mucho más fácil y el último pero no menos importante las empresas de autobuses o todos los transportistas del salvador todos los empresarios del transporte colectivo esto es bien importante ya que a ellos les vamos a ofrecer lo que son integración y beneficios especiales al utilizar o estar dentro de lo que es quickly esto nos permite tener beneficios bueno a los empresarios les va a permitir tener beneficios que solamente con la tecnología actual van a poderlos obtener ahora para poder llevar a cabo este gran proyecto necesitamos el capital capital que vamos a necesitar invertir en lo que es servidores para el óptimo funcionamiento de la aplicación y además en publicidad para que todos los salvadoreños puedan saber que quickly está aquí y lo pueden utilizar y sin más que agregar creo que esto es nuestro emprendimiento quickly ha terminado tu tiempo muchísimas gracias por tu beach quickly y voy a dar la bienvenida a Luis Eráscar para que también te pueda hacer su pregunta en este momento Luis buenos días buenos días saludos a todos felicitaciones a todos los emprendedores la verdad que da una sensación de esperanza y futuro ver a gente joven emprendiendo y felicitaciones a la vivienda por esta iniciativa la verdad que ojalá todo Latinoamérica hiciera cosas como esta Roberto muy buena tu presentación me gustó mucho esta aplicación porque es casi un servicio público una duda primero un par de dudas y después voy a ir a la pregunta en El Salvador disculpenme yo soy de Mendoza Argentina en El Salvador el servicio de transporte está en manos privadas y está regulado por el Estado hay intervención del Estado en el servicio público de transporte si está regulado por el Estado sin embargo es de manera privada que se trabaja muy bien vamos a la pregunta en un momento en la aplicación hablas de la comunidad de usuarios esa comunidad de usuarios está conectada también con las empresas de transporte porque esto sería interesante al igual que Uber poder tener una experiencia de viaje ir mejorando el servicio no solo con las empresas sino también con los entes reguladores que sepan lo que le sucede al usuario eso lo tienen pensado totalmente la aplicación va a permitir que esta comunidad pueda hacer comentarios pueda puntuar lo que son las rutas y los empresarios van a poder ver todas estas puntuaciones los comentarios que les hagan bien la última tú hablas de beneficios para los usuarios me parece bien la estrategia de cebollanzuelo de decir primero te lo doy gratis y si quieres algo más te voy a dar una serie de beneficios me parece bien lo que siguen siendo como en todas partes del mundo la gente por lo menos un porcentaje la gente que viaja en medios de transporte público a veces no tiene los recursos propios para una moto un carro y demás y bueno yo he recorrido bastante El Salvador por ahí la ausencia de metros la pregunta es ¿qué beneficio le vas a dar al usuario para que pague porque hay que pagar es decir aparte pagar el pasaje pagar esto y ¿qué beneficio le vas a dar a las empresas? porque ahí también se habla de que las empresas te podrían pagar por beneficios adicionales ¿qué beneficios han pensado para usuario y para las empresas? ok para los usuarios cuando paguen la versión Pro se les va a dar la opción de tener offline ¿qué pasa? si yo voy a ir a un lugar que no voy a tener conexión o por algún motivo no van a darle datos yo puedo descargar toda la información de quickly offline y poder utilizarla sin ninguna conexión a internet entre otros beneficios como puede ser transbordo de rutas incluso más amplio búsquedos más amplios etcétera ahora para las empresas de buses es bien importante ya que ellas les vamos a ofrecer estadísticas del uso de sus buses como puede ser cuántas personas aproximadamente suben por ejemplo horarios en los que los buses pasan por ejemplo que no deberían pasar tres buses deberían de pasar dos buses eso les va a reducir costos ya que van a saber que este horario hay muy pocas personas entonces pueden reducir un poquito o si en horarios más altos hay muchas personas que los están utilizando pueden mandar un poco más de buses esto para poder mejorar el servicio del transporte creo que aquí quiero recalcar algo bien importante ya tenemos contacto con tres empresas de Santana que están listas para entrar a quickly y poder ponerse en marcha ya cuando la aplicación salga pública bueno no sé si me queda más tiempo para una última preguntita o ya estamos no lastimosamente ya no tenemos más tiempo para preguntas Roberto felicitaciones y adelante muchísimas gracias perfecto Roberto muchísimas gracias también a ti este y tengo que comentarle que con esto finalizamos la categoría de ideas ahora vámonos a la categoría de negocios verdad y el primer pitch con el que vamos a arrancar es con Orson Vega de Beer App Orson te doy la bienvenida para poder arrancar básicamente lo mismo que hemos estado haciendo en que tomes el control de nuestra pantalla y que enciendas tu cámara enciendas tu micrófono lo probemos para poder tener una mejor conexión por aquí Orson contigo arrancamos la categoría de negocio que también hemos hablado de parte de los premios que vamos a estar dando para el primer lugar el que así lo decide el jurado hemos finalizado con la categoría de idea y ahora estamos ya con negocio les cuento ustedes anteriormente veían todos los videos de innovación que se estaban dando a conocer en el principio de todo el evento era sumamente interesante la manera en la que la vivienda también está trabajando en la digitalización del mismo y en la forma en la que está brindando oportunidades en la resiliencia que se necesita para esta situación que estamos viviendo resiliencia misma que estamos mostrando nosotros en este evento pues cualquiera podría pensar no miren 2020 ante la problemática que se está llevando a cabo creo que no lo vamos a realizar y ha sido totalmente de lo contrario hemos aprendido a realizarlo con un equipo de verdad muy bueno altamente efectivo para poder llevar a cabo este evento que es algo importante de seguir apoyando tantos jóvenes y adultos que quieran emprender en este país y dinamizar la economía ahora sí estamos listos voy con Orson Vega buenos días ¿estás Orson? ¿no? vamos a la siguiente entonces sí vamos entonces con Galmat sí de Andrés Matei y tengo entendido que también está con alguien más Andrés ¿verdad? así es sí contame Andrés con quién estás antes de que puedas arrancar por favor estamos con mi socio Gerardo Galvez y juntos tenemos o hemos creado Galmat.com perfecto Andrés y Gerardo entonces tomen el control chico de la pantalla para que podamos conocer qué es lo que ustedes van a proponer en el pitch una vez lo tengan listo me lo confirman ya estamos listos de nuestra parte perfecto Galmat entonces vamos a continuación con sus cuatro minutos buenos días a todos somos Gerardo Galvez y Andrés Matei y juntos hemos creado Galmat tu vehículo seguro a un solo clic tenemos un poco el problema nosotros realizamos una encuesta preguntando a los salvadoreños sobre varios factores que influyen a la hora y al momento de comprar un vehículo usado en El Salvador ¿verdad? en esta encuesta confirmamos nuestra teoría de que el 60% de los salvadoreños consideran que sienten inseguridad a la hora de comprar un carro en el país un carro usado ¿verdad? también confirmamos que el 55% le genera desconfianza comprar un carro y el 80% busca algún tipo de financiamiento y al mismo tiempo les toma mucho tiempo les toma mucho tiempo encontrar un carro que cumpla con todas las expectativas que el cliente busca ¿verdad? para ayudar a solucionar todo ese tipo de problemas nosotros creamos una plataforma web que se encarga y ayuda a los salvadoreños a encontrar su vehículo de la manera más segura posible para poder asegurar esto nosotros nos encargamos de brindarle acompañamiento en todo el proceso de venta ¿verdad? a nuestros clientes por lo que todos los carros que suban a la plataforma de cierta manera cumplen una evaluación ¿verdad? y una calificación mínima para poder darle a todos sus clientes la seguridad que están buscando y la seguridad que se merecen y que esta experiencia sea un poco más memorable Hablemos un poco del mercado aquí en El Salvador por un lado tenemos a tenemos usuarios y tenemos clientes ¿verdad? por un lado tenemos a Jenny que es una salvadoreña que puede ser mamá tiene necesidad de comprar un carro tiene educación media o avanzada que tiene entre 22 y 42 años y tomando en cuenta la población total de El Salvador que son unos 6.4 millones tenemos un mercado disponible que tiene entre 22 y 42 años de unos 2.4 millones y nuestro objetivo es alcanzar a unas 500 mil personas que se parezcan a Jenny por otro lado tenemos a Carlos que son las personas que son dueñas de vehículos tomando en cuenta el parque automotor de El Salvador que es 1.2 millones nuestro objetivo es alcanzar a unas 250 mil personas como Carlos que son o dueños de vehículos o dueños de negocios que vendan diferentes tipos de vehículos o otros artículos que complementan a los vehículos como accesorios repuestos entre otros y eso es más o menos nuestro 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 target ¿verdad? hablemos un poco de nuestro modelo de negocio nosotros nos enfocamos como decía Gerardo en todo el proceso de venta del vehículo ¿verdad? desde aclarar todas las necesidades y darles todas las posibilidades a nuestros clientes dentro de la plataforma entre ellos financiamiento seguros accesorios o repuestos en toda la línea de demanda y nosotros básicamente cobramos una comisión por venta de todos los artículos que se van vendiendo en la plataforma carros, motos, repuestos o de los productos financieros que también se promueven dentro de la misma ¿ok? este hablemos un poco de nuestro desempeño nosotros en los últimos meses que tenemos arrancando nuestra nuestra operación hemos tenido un incremento de un 107% mensual promedio en tráfico hacia nuestra web y hemos arrancado o hemos alcanzado un 25% mensual promedio en crecimiento en Glitz también hemos alcanzado a los clientes como Carlos e incorporar más de 130 vehículos en nuestro primer mes de operación hablemos un poco de nuestro equipo estamos Gerardo Galvez y Andrés Matei nos asociamos con una compañía que se llama Movit quienes nos ayudan con todo el tema de tecnología ya que Gerardo y yo somos del área comercial tenemos muchísima experiencia unos más de 20 años de experiencia en temas de negocios comerciales experiencia de clientes entre otras áreas y tenemos experiencia a nivel de Sudamérica y Centroamérica en retail que en conjunto con el equipo se nos acaba el tiempo chicos lastimosamente los cuatro minutos se nos han acabado y tenemos básicamente que pasar ahora a la ronda de preguntas es parte de las reglas y la temática que desde un principio mencionábamos para acá tengo en este momento a nuestro jurado Patricio Melo quien les hará la ronda de preguntas adelante Patricio estás con nosotros ¿me escuchan bien? sí bueno Andrés y Gerardo felicitaciones por este emprendimiento creo que está muy merecido el que estén hoy día entre los 10 finalistas y les deseo el mayor de los éxitos gracias un par de preguntas uno ¿qué competencia tienen ustedes? porque no les escuché hablar de la competencia ¿hay competencia para el servicio que pretenden dar? sí hay competencias pero ninguna local y creo que ninguna complementa la experiencia del cliente que nosotros ofrecemos nuestro factor diferencial realmente es acompañar en todo el proceso del cliente a Yeni ¿verdad? en todo el proceso de comprar un vehículo y hacer esa experiencia memorable y para Carlos ayudarle a encontrar un mercado para poder vender su vehículo de la manera más segura competencia sí la verdad que es un negocio muy duro pero creemos que nosotros complementamos la experiencia y eso es lo que nos diferencia de la gente que compra y vende carros en el país tú comentabas también Andrés que uno de los principales problemas que quieren resolver el tema de la inseguridad ¿cómo lo resuelven? porque por ejemplo a mí me queda la duda ahí de cómo logra el traspaso de propiedad del vehículo sí de otras cosas nosotros como dijimos nos encargamos de toda la cadena de vamos a llamarlo así de producción de la venta del vehículo nos encargamos de evaluar los vehículos al principio del proceso con mecánicos que se encargan de publicar toda esa información en la web y que los clientes las tengan disponibles y al final del proceso nosotros ofrecemos todo el servicio de compraventas de forma gratuita de hecho y también los servicios de traspaso lo hacemos nosotros por el cliente o sea todo el tema de tramitación etcétera en los entes gubernamentales de acá lo hacemos nosotros para complementar esa seguridad como bien mencionaba Andrés parte de la evaluación no solo mecánica y estética del vehículo también es confirmar que el vehículo no tenga que sea legal verdad que todas las escrituras estén legalmente verdad bien y que no tenga multas también o sea si hacemos una verificación para que el vehículo pueda estar en la plataforma y de esa manera ofrecerle esa seguridad tanto al comprador como al vendedor perfecto perfecto yo 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 no tengo más preguntas señor conductor hay igual otras preguntas nos las pueden hacer por el chat y con mucho gusto se las respondemos en privado tenemos una pregunta más para ustedes perfecto Carlos Jovel Vic activaste yo les iba a preguntar cómo pensaban me da la impresión que es un problema de dos lados en donde ambos lados están atomizados entonces hay que reclutar oferentes por un lado y hay que reclutar demandantes por el otro y es caro cuál es el plan para hackear el costo de hacer esto y cómo lo van a hacer secuencialmente mira este por el lado de los usuarios nosotros tenemos todo un plan de mercadeo ya andando ya estructurado y andando donde de hecho ahí están los resultados que hemos obtenido en personas que ya han requerido alguna alguna parte de nuestros servicios durante los últimos meses y por el otro lado que incluso es el lado más difícil que es el lado de los oferentes nosotros también tenemos un plan estructurado para llegarle a cada persona donde ya de hecho hemos ido incorporando algunos players importantes de hecho marcas de vehículos nuevos hablando de motos específicamente donde ya tenemos varias marcas funcionando dentro de la plataforma personas naturales que ya se han ido sumando entendiendo el modelo de negocio y ya se han ido sumando solas a la plataforma y de hecho hay muchos vehículos que te pueden meter ya mismo y verlos que ya son personas que ya se han ido incorporando tras la comunicación constante que hacemos en redes sociales que es donde está nuestro principal este foco o enfoque de comunicación con los clientes y con empresas que se dedican también a la venta de vehículos usados también tenemos una estrategia mucho más personalizada más personal donde le llegamos este y hacemos toda esta presentación hacemos explicamos el modelo de negocio y se van sumando poco a poco ya de hecho en nuestro primer mes que fue julio pudimos pudimos incorporar más de 130 vehículos a la plataforma y ya se han ido incorporando mes a mes este más unidades buenísimo perfecto chicos muchísimas gracias gracias a nuestros jurados también por las preguntas que han hecho anteriormente y tengo que pasar siempre en la categoría de negocio recuerden ya estamos en la misma con el siguiente emprendimiento Fit2Up con Marcelo Izal en este momento Marcelo te doy la bienvenida también para que puedas ser el anfitrión de Tupits a continuación me mencionas cuando estemos listos y si has activado ya todos los recursos estamos preparados perfecto entonces Marcelo Izal con Fit2Up cuatro minutos arrancamos todos quisiéramos tener una vía saludable y activa pero como usuarios nos gusta estar comprometidos a contratos largos costosos y sin flexibilidad nos gusta pagar membresías caras ni mucho menos matrículas para algo que ni siquiera sabemos nos va a gustar además siempre nos aburrimos con las mismas rutinas en el gym y como estamos comprometidos casi nunca podemos explorar diferentes opciones como proveedores ya sean gimnasios o centros de fitness si no están operando al 100% están dejando de ganar el costo de adquisición de nuevos clientes es altísimo y muchas veces cuentan con presupuestos de marketing bien limitados y de poca experiencia merecemos un mundo que nos permita buscar y reservar actividades de cerca de nosotros con tan solo Fit2Up es la única aplicación en el mercado que permite a usuarios a que descubran y reserven actividades relacionadas al fitness y salud mental ya sean gimnasios centros de spa baile yoga spinning surf entre otras nuestra misión es ayudar y motivar a miles de personas a que sean más activas conectándolas con experiencias que les ayuden a tener una vida más sana los usuarios escogen un plan mensual cada plan tiene un número de créditos llamados Fit2Coins nosotros ya negociamos la mejor tarifa posible por actividad en cada comercio y cada actividad tiene asignado un precio en Fit2Coins así el usuario tiene la libertad de descubrir y probar nuevas actividades siempre por otro lado está Fit1 nuestra plataforma SaaS para proveedores de fitness de cualquier tamaño y rubro por la pandemia nos vimos obligados a adelantar este producto ya que estaba planificada para más adelante nuestro roadmap la plataforma les da varias herramientas que les ayudan a administrar su negocio la plataforma les genera una página de reservas que les permite monetizar actividades presenciales y virtuales membresías y paquetes además cuenta con varias herramientas que nos ayudan a simplificar nuestro negocio desde gestión de agendas control de clientes y un dashboard inteligente que nos da acceso a data que nos ayuden a tomar mejores decisiones e incrementar nuestros ingresos la industria del fitness es de las que más ha crecido en los últimos años los mercados donde operamos y planeamos operar a corto plazo son Norteamérica Latinoamérica y Europa con nuestro modelo de negocio queremos ser los pioneros en ofrecer esta solución tecnológica y acelerar nuestro crecimiento en Latinoamérica FITUAP monetiza de diferentes maneras primero por medio de suscripciones mensuales estos son todos aquellos planes mensuales que los usuarios compran por medio de FITUAP tenemos una variedad de diferentes tipos de membresías desde 7 dólares hasta 100 dólares la segunda suscripción viene por parte de los proveedores por el uso de nuestra plataforma FITUAP segundo de todas las reservas de FITUAP cobramos un 20% de comisión de todas las ventas generadas y tercero en un futuro una vez ya estemos establecidos en más países y tengamos más data pensamos monetizar toda esta FITUAP se empezó a comercializar en Londres hace dos años este año lo trajimos a la región empezando con El Salvador donde estamos estrandizando algunos procesos y destinando nuestras estrategias para acelerar nuestro crecimiento en la región en el primer semestre de 2021 nuestra plataforma de reservas FITUAP por otro lado ya puede ser utilizada en todo el Reino Unido El Salvador y Estados Unidos en las próximas semanas habilitaremos Canadá México Australia y toda Europa tenemos un equipo diverso al mando y todos nuestros developers son internos actualmente Rodrigo Contreras y Kunvan de Ubel los otros fundadores se encuentran en Londres y todos nuestros desarrolladores aquí en El Salvador también contamos con un gran equipo de asesores de diferentes países y sectores que nos ayuden a crecer y mejorar buscamos a los socios estratégicos que nos ayuden a impulsar nuestro crecimiento en los próximos meses muchas gracias Marcelo y Sartre ahí estaba con FITUAP vamos ahora con nuestro jurado Víctor Vejía para que le haga su ronda de preguntas y respuestas adelante Víctor gracias Marcelo y tu equipo felicidades definitivamente una idea también muy concreta sobre una necesidad muy de acuerdo a los tiempos que vivimos tanto por el interés en fitness como tú mencionabas como por la situación en que la pandemia nos ha puesto en cuanto a espacios públicos o tener que estar más tiempo en casa y yo creo que definitivamente hay un nicho de mercado muy interesante mi pregunta es en cuanto a los tipos diferentes de segmento de mercado cuando vemos un poquito del mercado meta que tú describes en cuanto a edad es bastante amplio y correctamente no hay edad para preocuparte por tu salud y el deporte pero en cuanto a cómo acceder a ella presencial online hay una te pregunto si han pensado o si han dado cuenta ya ahora que su negocio está en marcha cómo atacar y servir a los diferentes segmentos o enfocarse en uno solo porque por ahí que la parte presencial te ofrece otro valor al cliente como la interacción social como cambiar de actividad y la persona que esté interesada en estar en casa y por tema de agenda complicada viajes prefiere mucho más la modalidad online y cómo es correcto te comento desde que empezó la pandemia ha cambiado un poco la dinámica al final nosotros como Fit2Up queremos cambiar ese paradigma de que es bienestar mucha gente siempre asocia lo que es fitness con bienestar pero muchas veces fitness también puede ser hacer actividades al aire libre tal vez un masaje para un empresario que necesita desestresarse entonces esto de la pandemia obviamente que ha impulsado todas estas actividades virtuales que de hecho nuestro modelo en la aplicación habilitamos una parte que dice actividades virtuales y hoy por hoy la gente en especial en Latinoamérica ya se está adaptando más a la tecnología y ya se está acostumbrando a este modelo a donde yo tengo la libertad de probar diferentes actividades y esa misma libertad es lo que lo hace atractivo a uno porque muchas veces hay personas tal vez que son un poco mayores que no les gusta comprometerse pero tal vez si quieren aprobar hacer una actividad entonces van probando con poco y poco y al mismo tiempo pues padres de familia pueden hacer actividades con sus hijos y no pagar matrículas ¿me explico? entonces ya ya abarca un mercado mucho más grande ok pospandemia Marcelo ¿cómo crees que va a cambiar el mercado para ustedes en cuanto a oportunidades o desafíos del modelo que tienen en este momento? como nuestro modelo ya estaba pensado prepandemia ya todo se había pensado de manera presencial de hecho todo lo virtual se hizo por todo esto de la pandemia yo creo que en un futuro ya una vez la economía está un poco más estable y ya hayan vacunas ya cuando ya el miedo no esté presente yo creo que es donde va a ser pues la oportunidad más grande en especial porque también pues tenemos actividades al aire libre entonces hay mucha gente que tal vez no quiere ir a los gimnasios como tú decías pero sí ya se anima a hacer más cosas entonces nosotros lo vemos así todo lo que es outdoor sentimos que a corto plazo es lo que más va a estar rindiendo porque las personas todavía tienen un miedo de ir a un espacio cerrado pero una vez pues todo se calme definitivamente lo que es presencial pues va a dominar la gente necesita además porque toda la gente la gente ha estado aburrida en su casa atrapada ya está ya no aguanta y necesita hacer todas estas actividades ok perfecto hola Marcelo tenemos una pregunta de Jackie Hernández que es la conferencista del día de hoy pregunta ¿qué tracción tienen a la fecha usuarios con revenue? correcto ahorita solo en El Salvador nosotros lanzamos la aplicación de hecho en junio hasta la fecha tenemos aproximadamente 20 mil dólares en ventas esto en su mayoría pero son actividades virtuales por el momento entre Londres y El Salvador tenemos 14 mil descargas y aproximadamente 3 mil reservas muchísimas gracias por tus respuestas de verdad de serte la mejor de la suerte del mundo para poder tener también un resultado favorable así como lo estamos conociendo en cada uno de los ponentes en su pitch vamos ahora con Taskit es el emprendimiento que va a representar Guillermo Aguilar y a quien le doy la bienvenida Guillermo buenos días ya en la categoría de negocios ¿cómo estás? hola buenos días no sé si ya me pueden ver perfecto si te vemos perfectamente te escuchamos muy bien ahora toma el control de la pantalla para poder arrancar contigo los 4 minutos ahí está Taskit en este momento arrancamos 4 minutos ya perfecto buenos días mi nombre es Guillermo Aguilar aquí estoy con mi socio Jorge Argueta nosotros somos de la empresa Métrica empresa que se dedica a la investigación de mercado desde hace 7 años y venimos a presentar nuestro proyecto Taskit nuestra experiencia nos dice que todos necesitamos información para tomar decisiones correctas para nuestro negocio desde una multinacional hasta un emprendimiento los estudios tradicionales son caros y no todos tenemos acceso a ellos incluso las empresas grandes han tenido que reducir ese presupuesto para las investigaciones de mercado y ahora que el mundo ha cambiado a raíz de la pandemia se necesita información constante para entender los nuevos hábitos de las personas por otro lado esta situación actual ha generado una reducción en los ingresos en la mayoría de las personas y nos vemos en la necesidad de estar en la búsqueda de alternativos para poder generar ingresos extra la forma de trabajar y vivir ha cambiado obligándonos a permanecer online más tiempo que nunca teniendo en cuenta todo esto Tasket nace con la idea de llevar estudios de mercado a la tendencia global de self-service pongo un ejemplo hoy en día hay personas que no son diseñadores pero que a través de unas herramientas ellos pueden diseñar su logo de la empresa o pueden diseñar su página web inclusive cuál es nuestro objetivo con Tasket es que cualquiera pueda hacer un estudio de mercado ahora Jorge les va a explicar cómo funciona Tasket es que Tasket será una plataforma que servirá para conectar a cualquier persona o negocio con su segmento de mercado específico para que pueda obtener la información de manera práctica rápida segura y sobre todo más económica desde donde sea que esté y no solo es una plataforma más que eso será un network de usuarios con perfiles comprobados a donde permitirá a las participantes de los estudios ganar dinero por brindar información y a las personas que realicen el estudio o a las marcas autogestionar su investigación y obtener la información que necesita de forma mucho más económica online desde donde estén que se puede hacer con Tasket pues la gran mayoría de estudios o todos los estudios que se hacen actualmente de forma tradicional puede ser desde una encuesta hasta la validación de concepto de una marca ¿cuál es nuestro mercado meta? pues cualquiera que necesite obtener información acerca de un segmento de mercado específico y hacerlo por sí mismo esto puede ser desde un emprendedor o una microempresa que quiere validar un concepto de un nuevo negocio hasta una ONG o una entidad gubernamental o una empresa multinacional que quiere lanzar un nuevo producto ¿qué hace a nuestro proyecto único? ¿por qué Tasket es único? primero porque no existe actualmente una plataforma similar en el mercado centroamericano estamos seguros que va a venir a romper paradigmas de la investigación tradicional de mercado es decir porque no será igual de cara porque estará el acceso de todo porque no se necesitará ser un experto para poder realizar tu estudio de mercado y por ende vamos a ser disruptivos en la industria en toda la región también porque viene a solucionar problemas no solo del lado del que necesita la información sino del lado del que la brinda como mencionó Guillermo hoy en día todos necesitamos un ingreso extra y Tasket viene a solucionar ambos problemas tanto el que investiga como el que brinda la información y una de las principales diferencias con otras plataformas es que la remuneración se les pagará en efectivo al que brinda la información al haber terminado el estudio casi de forma inmediata como funcionará nuestro modelo de negocio nuestro modelo de negocio funcionará en base a créditos los cuales se podrán se nos ha acabado el tiempo se nos han acabado los cuatro minutos del pitch lastimosamente y es así que tenemos que pasar entonces ya a la ronda de preguntas y nos vamos a enlazar con Alfredo Atanasio en este momento también para que empiece a hacer sus preguntas Alfredo hola qué ondas super chivo me parece super interesante y justamente mi pregunta iba a ser acerca del modelo de negocio o sea cómo hacen dinero así que feel free de terminar lo que estaban hablando ok perfecto muchas gracias bueno como les decía nuestro modelo de negocio funcionará en base a créditos los cuales se comercializarán a través de paquetes de hecho nosotros como Task ganaremos un porcentaje de esos paquetes comprados estos créditos servirán por un lado desde el lado del investigador para poder hacer el estudio es decir el tipo de estudio que voy a realizar y además me servirá también para pagarle esa remuneración o ese incentivo a los participantes quiero poner más o menos un ejemplo imaginemos que un emprendedor quiere validar su negocio en San Miguel este emprendedor ingresa a Task que define su segmento de mercado y el tipo de estudio que quiere hacer la plataforma automáticamente le calcula el costo por el tipo de estudio y la remuneración sugerida a los participantes una vez el cliente ya ha comprado esos créditos y lo va a hacer a través de su tarjeta de crédito él puede digamos pagar ese estudio publica los usuarios pues participan reciben esa información que es el beneficio que recibe en el caso de los investigadores y de parte de los participantes pues reciben dinero real que es como una diferencia en base a otras herramientas que existen en este caso un crédito equivale a un dólar para el participante verdad es decir si el participante se le ofrece una remuneración de cinco créditos significa que él va a recibir cinco dólares depositados en su cuenta bancaria una vez haya finalizado el estudio y una otra pregunta y que volviendo quizás la misma pregunta que le hacía al grupo anterior es que que hace que no duerman ustedes ahorita cuál es su preocupación más grande mira quizás la una barrera que nosotros vemos o quizás un reto quizás más grande es la parte de retention verdad por parte de los usuarios porque el reto más grande más grande para nosotros va a ser mantener esa base de datos que es el core del negocio de la propuesta de valor del negocio mantener esa base de datos con usuarios activos que estén constantemente actualizando su perfil y brindándonos más información y esto depende también de la cantidad de estudios que estén disponibles para los diferentes perfiles entonces quizás esa es como la variable que nosotros vemos como que nos pudiera buscar el balance entre la cantidad de estudios y que los usuarios se mantengan participando como te digo la parte de retención verdad de los usuarios ok chico gracias perfecto muchísimas gracias a nuestro jurado gracias a ustedes también chicos por el tiempo del pitch y ahora nos vamos a enlazar con el emprendimiento monito app y lo haremos con Luis Flores para que nos pueda dar a conocer también en sus cuatro minutos en la categoría de negocios este emprendimiento este Luis buenos días estás por acá con nosotros y acá estamos buenos días a todos perfecto toma el control de la pantalla Luis y una vez lo tengamos listo vamos a arrancar entonces con tus cuatro minutos es así estamos bien todavía no toma el control de la pantalla ya vemos que tienes la cámara el audio perfecto y ahora sí tus cuatro minutos para monito app arrancan en este momento hola gracias a todos buenos días somos monito app qué es monito app monito app es una plataforma desarrollada desde cero en la cual hemos tomado cuatro variables muy importantes entre ellas está el servicio de delivery tenemos el servicio de envío de dinero desde Estados Unidos o cualquier parte del mundo adicional a eso tenemos lo que son potenciadores de comercio y todo lo manejamos bajo un eslogan que es lo hacemos por ti en el salvador de 6.3 millones de habitantes 1.7 millones de personas no son atendidas actualmente porque están en zonas de alto riesgo en las cuales no llega ningún delivery y son personas potenciales que manejan mucho efectivo para poder hacer sus compras pero por las zonas que están en alto riesgo no llegan ¿cómo resolvimos ese problema? contratando riders locales en los cuales viven en zonas que son de alto riesgo que son personas que pasan todos los filtros como solvencia de policía y todo lo demás y asignándoles código a través a través de georreferenciación dentro de la app en las cuales que si llega a una orden y es un producto grande cae a un delivery o un rider que es de carro y si es un producto pequeño cae a un rider que es de vehículo actualmente tenemos mayor cobertura que cualquier otra aplicación estamos cubriendo un poco más de 30 lugares a las cuales otras aplicaciones no llegan tenemos perdón que se traga un poco tenemos perdón que tengo problemas con esto tenemos diferenciadores como les mencionaba adicional a eso tenemos formas de cómo estamos comunicando la app actualmente en la cual el comercio como tal lo estamos incluyendo en un modelo de negocio en el cual no tiene él que pagar ningún costo y afiliación durante los dos meses son completamente gratis esas afiliaciones pero adicional a eso nosotros estamos cobrando un porcentaje sobre las ventas pero no solo nos estamos enfocando en eso también al usuario le estamos dando su propia plataforma e-commerce donde ellos pueden hacer los cambios que quieran en tiempo real y pueda eso permitirle que ellos tengan promociones diarias y puedan estar viendo cada una de las cosas que están pasando dentro de su plataforma en un segundo la plataforma ya está conectada y hacen los cambios que quieran en ese tiempo ¿cómo pretendemos tener el modelo de negocio? muchas plataformas se han enfocado únicamente en la comisión nosotros no nos enfocamos solo en la comisión estamos comunicando la marca de una manera diferente la marca de las empresas que están dentro de la app el modelo de negocio que tenemos es que primeros dos meses es uso completamente gratis de la plataforma con esto afiliamos a más personas y franquicias internacionales a partir del tercer mes hay un cobro de 30 dólares por el uso de la plataforma y esperamos un crecimiento en tres meses de 500 comercios afiliados lanzamos el producto mínimo viable el 4 de septiembre tenemos 60 comercios afiliados 70 comercios que estamos subiendo estamos subiendo alrededor de 4 o 5 comercios diarios y hemos hecho alianzas con otras con entidades de municipios como alcaldías en las cuales con proyectos de emprendedores se están sumando en los cuales ya tenemos 500 nuevos emprendedores que van dentro de la plataforma adicional a eso hemos encontrado que este es un modelo de negocio en base a capital de riesgo pero hemos encontrado una manera escalable para minimizar los riesgos primero fidelizar a los riders por medio de un seguro de vida y un seguro para sus motocicletas cosa que ha sido un problema en otras apps en otras partes del mundo ¿qué hacemos con esto? cobramos una comisión a ellos por estar dentro de la app y adicional a eso estamos cubriendo nosotros la otra parte para ese seguro de vida ¿cómo comunicamos la marca de los clientes? comunicamos la marca a través de vía pública y a través de redes sociales haciendo esto que la marca de los clientes les ofrecemos paquetes publicitarios en los cuales tenemos una proyección que de 900 usuarios dentro de la plataforma dentro de un año la plataforma puede facturar solo en publicidad bueno Luis se nos acaba el tiempo lastimosamente se nos han acabado los cuatro minutos para el pitch que hayas tenido y lógicamente también tienes cuatro minutos más para las preguntas y respuestas en este caso nos enlazamos con Luis Luis Velásquez para que te pueda hacer su pregunta en este momento Luis buenos días nuevamente felicitaciones tocayo allá se dice tocayo cuando te llamas igual claro muy buena la aplicación me genera un par de ruidos que quiero compartir con vos primero no me quedó claro de dónde saca el dinero para el seguro de vida y de la moto o del vehículo del rider vos dijiste lo pagan ellos el mismo rider va a tener que pagar una comisión por pertenecer a monito es correcto la comisión que el rider paga es del 17% y lo que el rider paga en el mes por tener un seguro de vida por 25 mil dólares y tener un seguro para su motocicleta por 1200 son 17 centavos de dólar el día está bien pero no vengo yo como rider no vengo yo a cobrar no a pagar exactamente pero ninguna otra plataforma en el mundo actualmente está ofreciendo el tema de seguro de vida para motocicletas y lo demás nosotros absorbemos el 72% del seguro completo que tiene dentro de la plataforma otra Luis yo he tenido experiencia de trabajar en El Salvador dando clase y la verdad que es muy grato y me van contando la realidad que les toca vivir que es parecida en varios países y como bien vos he dicho en ese lugar no están las plataformas porque no entran o no pueden entrar por un tema de inseguridad ¿ok? hasta ahí vamos bien incluso algunas empresas que yo he asesorado me decían que tienen que ir con custodia en los camiones que reparten pan o gente como que tiene que tener permiso ¿cómo resuelven? por más que el rider sea local cuando la gente que no que está fuera de la ley sepa que está transportando dinero sepa que está transportando cosas de valor o tenga que entrar a un lugar dominado por alguna pandilla ¿cómo van a resolver eso? eso me hace ruido ok durante los últimos seis meses hemos corrido una prueba de estrés en la cual hemos logrado identificar lugares en los que no se pueden llegar de todas las zonas serán 44 zonas y de todas hemos reducido a 30 zonas en las cuales no tenemos ningún problema para llegar durante estos últimos seis meses de igual forma la plataforma hay horas arriba de las 8 de la noche para algunas zonas que gracias a la georreferenciación deja de atender en esas zonas bien pero digo dentro de la zona que pueden entrar ¿qué seguridad le vas a dar al rider? porque está bien tengo un seguro de vida pero no quiero que me maten tengo un seguro de robo pero no quiero que me roben digo ¿hay algo adicional ahí? ya tenemos las colonias específicas segmentadas dentro de la plataforma en las cuales si no brindamos el servicio por decir algo pero son lugares bien focalizados de todo el Salvador como tal si hay ciudades como Soyapango y todas así pero si llegamos a esos lugares pero no a las colonias por decir algo que tienen alto impacto en el tema de la violencia bueno muy bien muchas gracias Luis y éxito en el empleo perfecto muchísimas gracias a nuestro jugador muchísimas gracias Luis también por todo tu pitch y ahora nos vamos con Orson Vega de Beer App también que nos hace falta y con esto vamos a finalizar justamente ya la categoría de negocio para poder continuar con más de la agenda programada para esta mañana Orson buenos días estás por acá buenos días ¿qué tal? ¿cómo están? bien activado ya con tu cámara activado con el audio toma el control de la pantalla Orson para que puedas tener tus cuatro minutos y empiece ya tu pitch categoría de negocio estamos finalizando ya justamente todas las las ponencias todos los pitch de los finalistas que han sido 10 recuerden de 140 que han estado participando ahora sí Orson Vega Beer App comienzan tus cuatro minutos ¿qué tal? ¿cómo están? mi nombre es Orson Vega licenciado en ciencias de la composición y experto en marketing digital y comercio electrónico y cofundador de Beer App una aplicación móvil para la distribución de bebidas alcohólicas en menos de 30 minutos directamente hasta tu casa ¿qué es lo que hacemos? que no para la fiesta quizás comentándoles un poquito sobre la idea de dónde viene en Estados Unidos hay una empresa llamada Twizzly que tiene un comercio electrónico de distribución de bebidas alcohólicas que funciona en Estados Unidos y Canadá y es una empresa súper grande entonces nuestra idea fue traer y tropicalizar ese modelo de negocio y aplicarlo para El Salvador y Centroamérica y es donde nace Beer App un poquito sobre el mercado hay alrededor de 200 mil personas con intereses en bebidas alcohólicas y delivery en la zona de San Salvador y que es donde hemos iniciado operaciones y ese es un poquito sobre el tamaño de mercado que tenemos el modelo de negocio cómo funciona básicamente el cliente hace el pedido a través de nuestra app y nosotros en menos de 30 minutos le hacemos el envío directamente hasta su casa del producto que él ha elegido en la app nuestra profesora entrega rápido con un servicio impecable un poco sobre los productos sobre los productos que se ya conocen digamos tenemos cervezas nacionales nuestro proveedor La Constancia nos da una caja alrededor de 7.40 de dólar y nuestra app la vendemos a 21.95 con un margen de 4.65 la venta de la caja también tenemos cervezas internacionales con un margen de 6.20 y estamos pensando incluir otro tipo de productos como cervezas internacionales que cuestan un poquito más encontrarlas en el mercado y facilitarlas a través de la app tener vodka whisky vinos ron y otro tipo de productos que sean de interés para nuestro nicho de mercado tenemos 6 meses perdón 6 semanas de operación y las métricas actuales son las siguientes hemos hecho 3.200 dólares en ventas sobre las métricas de marketing tenemos un total de 1.896 instalaciones el costo por instalación es de 32 centavos tenemos un costo de conversión de 3.47 y una inversión en marketing de 612 dólares hasta el momento esto un poquito también sobre cómo los clientes hacer sign up y se pueden registrar exitosamente tenemos un 18% de personas que tienen por lo menos una transacción una vez hacen un sign up en nuestra app y también el mercado ya está comentando un poquito dando sus reviews aquí tenemos a Rodrigo Enrique de Santa Tecla que es una buenísima app le encanta y estos son clientes reales no son conocidos de nosotros pues los pueden buscar en los reviews de nuestra app y así hay muchas personas que ya están utilizando el servicio ¿cuál es nuestra visión? tener el servicio en la mayor parte de El Salvador ¿verdad? ahorita solo estamos dando en San Salvador pero si queremos expandirnos y con la tecnología en realidad lo podemos hacer tanto operativamente como tecnológicamente tenemos el conocimiento para realizarlo pero más allá de eso queremos expandirnos a Centroamérica y aquí están un poco sobre los datos que tenemos sobre la cantidad de personas para el tamaño del mercado objetivo en cada uno de los países 750 mil personas en El Salvador en Honduras 820 mil 2 millones de personas en Guatemala y 1 millón de personas en Costa Rica y básicamente eso es para donde queremos ir y eso es Bear Up y estoy preparado para cualquier tipo de preguntas que puedan tener muchas gracias perfecto Orso muchísimas gracias ahí estaba la explicación de Bear Up en tu pitch ahora nos enlazamos con Carlos Joven nuestro jurado para que te hagan las preguntas Orso un par de preguntas primero felicidades y gracias por abordar este mercado de un producto tan interesante a mi manera de verlo tenés un un marketplace de varios lados tenés que afiliar comercios que venden muchas cervezas tenés que afiliar riders que vayan a estos comercios y tenés que encontrar clientes y todo esto en un spread geográfico El Salvador es pequeño pero relativamente expandido digamos y esto requiere plata y vas a competir con otros actores el más relevante uno se llama Hugo el otro se llama Gourmet Express como Uber Eats como vas a abordar tu desafío financiero de adquisición de clientes en estos tres diferentes lados de hecho gracias por la pregunta de hecho ahorita estamos en un proceso de validación de mercado pues la app si permite a este punto hacerse marketplace sin embargo no es como que lo estamos manejando de esa manera estamos manejando de nuestro lado el inventario nosotros entonces eso es lo que estamos testeando ahorita aún no queremos que la app sea un marketplace ahora ahora por otro lado lo que te vuelve un poquito más complejo la expansión geográfica y la visión de porque haces el fulfillment desde un dark store tuyo y si bien tienes el control de tus riders pero de nuevo no puedes repartir tan lejos y requiere capital expandirte un poquito más creo que claro si eso podría ser un reto lo que si vemos como este algo positivo para nosotros es que podemos ofrecerles mejores precios a los clientes porque no tenés el tercer interactor en ese caso que le suma los precios verdad a los clientes al final entonces sin embargo creo que si se puede lograr no lo veo como imposible pues y por otro lado para la adquisición de clientes por suerte tenemos tenemos bastante conocimiento en marketing y por ende podemos atraer clientes con buenas estrategias buenísimo te felicito y adelante gracias hola Orson tenemos una pregunta aquí de Alfredo Atanasio dice parte de la razón que Dersley funciona en Estados Unidos es por lo complicado que son las regulaciones en ese país pero en este caso cuál sería la razón principal para ocuparlos a ustedes versus apps como Hugo y si hay alguna validación sobre si se vende estas bebidas a personas mayor de edad pues mucho es posicionar la marca de hecho el concepto beer app es para posicionar fácil en la mente de las personas la app verdad y irnos mucho al nicho también tener otro tipo de cervezas que son un poquito más complicadas conseguirlas en Hugo que va a ser un reto en el futuro sin embargo es algo que tenemos planeado hacer la segunda parte de la pregunta perdón acuerdo que había una segunda parte si hay una validación si para personas mayores aún no te soy sincero según entiendo la pregunta es si le damos servicio a las personas mayores no entiendo mucho muy bien la pregunta no es si se les da si hay algún tipo de regulaciones para no venderle a menores de edad en este caso ah ok claro si en la app de hecho tenemos procesos para pedir tanto el DUI y la firma digital para no no venderle a personas menores de 18 años si de hecho si tenemos esos procesos perfecto con esto finalizamos entonces esta ronda de los 10 finalistas los 10 que están por disputarse el premio mayor en cada una de las categorías de idea y de negocio vamos a desear lo mejor a cada uno de ellos y motivarlos a que sigan trabajando por supuesto dando lo mejor en lo que están haciendo esos emprendimientos miren pasaremos a la conferencia magistral del día tech algo esperado algo que muchos han estado esperando y está denominada la conferencia buenas prácticas y casos de éxito de startups en la cual tendremos la invitada muy especial a Jackie Hernández quien actualmente se desempeña como vicepresidente senior de negocio corporativo globales de plug and play les cuento plug and play es una plataforma de innovación abierta así como de aceleradora de startups y un inversor en fases tempranas de empresas que surgió allá por 2006 en la actualidad está presente en más de 21 países y la misión de plug and play teach center es conectar la tecnología más innovadora que impulsan los startups con grandes corporaciones y empresas a través de sus programas de aceleración corporativa les cuento mientras escuchamos esta conferencia magistral los miembros del jurado permanecerán en otra sala virtual especial para poder deliberar juntos ya quiénes son los que lo hicieron mejor en cada una de sus categorías mientras tanto antes de escuchar a Jackie quiero comentarles sus destacadas credenciales por ejemplo cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de gestión de innovación corporativa y aceleración de startups entre su trayectoria se ha desempeñado en diversos entornos internacionales y por supuesto puedo mencionar su pasión por la innovación y la educación que le ha llevado a compartir sus experiencias en varios foros internacionales que incluyen las famosas charlas TEDx la universidad de Stanford y muchas otras universidades e incubadoras Jackie es graduada como química farmacobióloga esto por la universidad nacional autónoma de México conocida como UNAM de verdad un privilegio tenerla hoy con nosotros y le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra ponencia magistral nuestra conferencia magistral Jackie Hernández buenas prácticas y casos de éxito de Startups buenos días Jackie ¿cómo está? muchísimas gracias muy bien qué placer es un honor estar no sé si me escuchan bien tengo el honor de conocer muy de cerca a nuestros queridos amigos de la vivienda empezando por Miguel Cortés Oscar Rodríguez Maritza en fin todos ustedes Patricio todas las personas que hacen posible esto y la verdad es que me da muchísimo gusto mucho orgullo que siempre sigan impulsando emprendedores latinos para promover la innovación y para ayudar al desarrollo económico antes antes que nada quisiera sobre todo mandarles un cariño muchísimo muy grande un abrazo muy fuerte y espero que todos ustedes y sus familiares se encuentren bien de salud y que durante esta etapa de pandemia no hayan sido afectados tan severamente como hemos sido afectados en otros en otras regiones pero les mando ese cariño el segundo es felicitaciones sobre todo a todos los ponentes porque es súper inspirador ver las ganas que le ponen a todo esto y siendo yo latina pues eso eso es es parte de enorgullecerse el siguiente es porque es realmente el emprendedurismo es la única razón por la que podemos nosotros avanzar y porque no podemos esperar a que el gobierno nos resuelva la vida o alguien más nos resuelva la vida tenemos que hacerlo todos juntos así que felicidades a todos felicidades a la vivienda Ernesto muchísimas gracias por permitirme participar entonces si me lo permiten lo que quisiera hacer el día de hoy es darles un poquito de contexto de qué cosa es lo que está pasando un poquito aquí en Silicon Valley yo tengo la fortuna de 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 estar a cargo de toda la región de América Latina y eso me permite ver los dos aspectos ahora sí que ver ver los gigantes los titanes aquí en en Silicon Valley y alrededor del mundo pero también el ver al resto de América Latina como nos cuesta nos cuesta trabajo pero 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 eso nos nos pinta dos realidades ¿no? entonces si me lo permiten un placer voy a compartir la pantalla y voy a dejar el navegador de lado no 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 se ofendan mucho pero ustedes saben que estas guerras entre Apple y y Google a veces se ponen se ponen interesantes y cuando la pongo en full screen se me se me va pero bueno muy bien empezamos plug and play es como como nos dijeron ahorita al principio es la plataforma de innovación más grande del mundo y la realidad es que nosotros tenemos como visión hacer la tecnología disponible para todo el mundo en cualquier en cualquier parte y esto es porque vivimos nosotros aquí en Silicon Valley y Silicon Valley es una burbuja súper interesante pero eso no ocurre en el en el resto del mundo empezamos de una manera súper simple una manera súper sencilla empezamos en el oficialmente en el 2006 pero mi jefe Saeed Amiri un un emprendedor iraní empezó a invertir muchísimo antes al final de los noventas y empezó realmente no no quería invertir o sea su 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 pensamiento inicial no era invertir él rentaba espacio de oficina en Palo Alto y aquí pueden ver en esta en esta fotografía ese edificio amarillo que está aquí detrás de los primeros empleados de Google es el 165 de University Avenue que está casi a la entrada de la Universidad de Stanford y en este edificio fue donde tuve la oportunidad de rentar oficina a las primeras empresas que en aquel entonces pues eran chiquitinas aquí entró Google cuando eran solamente cinco entró Max Levschkin y Peter Thiel cuando estaban empezando Paypal Pierluigi Zapacosta de Logitech etcétera entonces fue una cosa súper interesante porque pues de ver cómo crecían estas empresas chiquititas a convertirse en los gigantes que son el día de hoy fue una experiencia muy enriquecedora como todo mundo cuando estás en Silicon Valley crees que tú también puedes invertir porque todo mundo invierte y hace una milloniza entonces pues empezando empezó a invertir por accidente casi en el caso de Paypal por ejemplo cambió renta por participación accionaria y le aterrizó y le aterrizó 400 mil dólares de acciones de Paypal cuando no siquiera se llamaban Paypal ¿no? entonces ya se imaginarán cómo es el asunto al día de hoy hemos convertido realmente una plataforma global y estamos rankeados en el número uno o número dos de los Estados Unidos en inversiones por número de inversiones no por monto de capital porque obviamente no nos comparamos el bolsillo nuestro bolsillo no es tan grande como el de Andresing Horowitz o Google Investments etcétera pero somos muy activos hacemos casi 250 inversiones al año generalmente en Early Stage y al día de hoy contamos con 14 unicornios uno de ellos latinoamericano Rappi seguramente todo el mundo los conocemos pero nuestro objetivo es ese descubrir talento y ayudarlo a crecer acelerar el go to market hemos construido esta plataforma de la gente que quiere cambiar la manera en la que vivimos el día de hoy hacia el futuro pero nuestro principal objetivo es realmente acelerar ese go to market para las startups que es el problema más complicado ahora a diferencia de las grandes de las grandes incubadoras y aceleradoras incluso de las incubadoras locales hemos descubierto que realmente ayudar solamente a las startups no hace la diferencia por lo que nos hemos enfocado y hemos cambiado ese foco de la innovación a resolver problemas y enfocarnos a la demanda que es precisamente del lado corporativo en donde más se tienen problemas porque ellos ya tienen clientes ya están con productos en el mercado y realmente necesitan resolver esa demanda de un nuevo estilo y una mejor experiencia y es por eso que entonces ahora lo que hacemos es facilitar este descubrimiento para resolver soluciones en el mercado dentro de las corporaciones al día de hoy tenemos una presencia global en más de 30 casi como 34 ubicaciones globales y apenas el año pasado el viernes cumplimos un año en nuestra primera oficina en América Latina que es la oficina de de San Paulo en estas oficinas lo que tratamos de hacer es tratar de empujar precisamente soluciones haciendo asociaciones relacionándonos y apoyándonos en las corporaciones locales corporaciones regionales como es en el caso de de Colombia por ejemplo con Da Vivienda con Grupo Bolívar y lo que hacemos es crear el ecosistema al día de hoy estamos trabajando con más de 400 corporaciones globales y estas corporaciones obviamente son las que rigen el mundo y lo que hemos hecho es agrupar estas corporaciones en diferentes en diferentes sectores de tal manera que podamos tener un buen entendimiento de qué cosa es lo que está sucediendo en cada uno de los sectores en América Latina vamos poquito a poquito y poquito a poquito porque desafortunadamente nuestra realidad es otra y eso eso es un hecho América Latina no tiene el bolsillo que tienen los países desarrollados algunos si lo tienen obviamente pero también el tamaño el tamaño los mercados son excepto por el mercado de Brasil y el mercado de México el resto de los mercados tienden a ser un poco más pequeños entonces es difícil difícil atraer capital es difícil atraer las grandes sobre todo las startups para que puedan desplegar tienen que ser tienen que ser locales entonces es por eso que es importante el que desarrollemos juntos este ecosistema de innovación a últimas fechas el año pasado mi jefe cambió su nombre el nombre el nombre de mi jefe es Saeed Amiri que es nuestro fundador ahora él se llama Saeed Sustentabilidad Amiri y esto nos lo dijo como broma el año pasado porque tenemos trabajando con por ejemplo con una empresa de energía uno de los gigantes de petróleo del mundo que después les voy a les voy a dar una historia tenemos trabajando con ExxonMobil desde hace mucho tiempo y su hija Sofi le dijo papá es que como es posible que tú puedas estar trabajando con una empresa de petróleo al día de hoy si las emisiones de carbono están matando a nuestro planeta y realmente Saeed le entró un shock con eso que le cae uno realmente entra uno en cuenta de que es importantísimo que pongamos atención y a raíz de eso y de una iniciativa global que se llama la alianza para terminar con el desperdicio de plásticos Alliance to End Plastic Waste formamos nuestra primera iniciativa de sustentabilidad en donde más de 60 países de la alianza están luchando precisamente para erradicar el desperdicio de plástico ver maneras de solucionar este asunto y a raíz de esa alianza establecimos ahora un programa muchísimo más robusto en donde nos enfocamos en reducir el desperdicio de plástico pero también enfocamos en los aspectos de circularidad economía circular para ya sea tratamiento de agua y también o reutilización de agua y todos los aspectos de economía circular que son tan tan relevantes el día de hoy la realidad de las cosas es que el mundo está cambiando y lo hemos visto y lo hemos visto sobre todo en estos últimos meses ha sido impresionante pero ha cambiado y hemos ido de los aspectos de las grandes empresas como Exxon precisamente hasta lo que está sucediendo el día de hoy cómo cambiamos de una cosa a la otra y cada cada etapa ha sido reemplazada por un nuevo set de jugadores en el mercado lo que me llamó más la atención y fue una cosa que realmente o sea me dejó impactada el 25 de agosto justo hace unas semanas no sé si vieron la noticia en el Dow Jones ExxonMobil fue sacado del índice del Dow Jones Exxon junto con Pfizer una farmacéutica y no recuerdo qué otra empresa Rayson que eran empresas gigantescas y siguen siendo empresas gigantescas y las fueron fueron reemplazadas por Salesforce por ejemplo y otras dos empresas que Honeywell que representan más la economía del mercado de los Estados Unidos es un es un shock imagínese si después de 98 años de estar en el mercado como un líder como la supremacía completa del capitalismo en los Estados Unidos pueden perder ese posicionamiento y es por eso que es importante enfocarnos qué cosa es lo que está sucediendo con estos nuevos jugadores en el mercado cómo se han estado posicionando empresas como Uber como Rappi como Airbnb Lemon Air etcétera precisamente para interrumpir y ocasionar ese nivel de disrupción la realidad es que la digitalización es una cosa que está ocurriendo a todos los niveles y es la principal razón por la que estos gigantes han perdido terreno en los Estados Unidos se invierte muchísimo capital de riesgo y eso lo saben ustedes aproximadamente entre 30 32 mil millones de dólares 32 billones de dólares se invierten en capital de riesgo capital de riesgo que quiere decir que no tiene ningún backup no tiene garantía no tiene nada prácticamente invierten porque están haciendo apuestas 32 millones de dólares es una barbaridad de dinero en el segundo trimestre en los Estados Unidos por ejemplo este este fue el panorama o sea un gran número de de inversiones se hicieron en el sector de internet sin duda alguna todos estos en el en el sector de salud y obviamente por la cuestión de la pandemia pero inmediatamente después empezamos a ver software móvil food and beverage hecho una cosa que no había aparecido apareció ahora en el top five del del volumen de inversiones no es de sorprenderse que las principales inversiones se fueron a health tech y esto por biotecnología y desarrollo de 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 farmacéuticos en este caso desarrollo de la vacuna para el COVID ha habido muchísimo dinero que se está poniendo en ese sentido pero si alcanzan a ver todo este tipo de 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 tecnología son las que recibieron inversión y es una cosa impresionante que nos empezamos a dar cuenta si seguimos el dinero nos empezamos a dar cuenta hacia dónde está yendo la tecnología hacia dónde se está moviendo el mercado y obviamente todo esto sucedió porque pues ahora estamos en una nueva realidad esta nueva realidad en donde estamos todos encerrados en donde tenemos un riesgo impresionante de contagio en donde no podemos tocar superficies en donde tenemos que filtrar el aire ahora de una forma diferente tenemos que rastrear gente tenemos que comprar cosas online etcétera etcétera en latinoamérica no fue diferente hubo un poco de disminución en el caso de las inversiones pero de todos modos se hicieron inversiones en latinoamérica y se hicieron inversiones importantes dentro de estas inversiones alcanzamos a ver por qué por qué vinieron estas estas inversiones y es realmente por la penetración que tienen ciertos sectores dentro de la población en américa latina y me refiero a américa latina porque obviamente centroamérica y las diferentes subsectores dentro de américa latina tienen diferenciación pero estoy hablando ahorita por lo pronto de todo lo que es américa latina y existe una penetración impresionante por ejemplo en todos los sectores de e-commerce y de retail todo lo que es la penetración sobre todo de pagos digitales y lo que es ride hailing no sé todas estas cosas como rapi como uber etcétera si nos comparamos un poquito américa latina con china y sobre todo por el asunto del el asunto más cultural aunque parezca tan tan diferente china de américa latina realmente tenemos muchísimas similitudes tenemos el comparado toda américa latina con china obviamente es un país monstruoso el tamaño de la clase media el tamaño de la penetración de de teléfonos celulares que son una oportunidad para américa latina es es impresionante pero la realidad es que durante estos seis meses hemos visto muchísimo más digitalización de lo que hemos visto en los pasados seis años y es una cosa impresionante seguramente habrán visto una caricatura como esta ¿no? y entonces en donde en donde decían ¿cómo se facilitó la transformación digital en tu empresa? ¿quién lidera todo este asunto? el CEO el CTO y Patricio estaba ahí muy listo liderando la innovación y pum de repente llega COVID-19 y eso es lo que realmente agilizó muchísimas de las cosas entonces hoy en día que tenemos esa ventana de oportunidad especialmente para ustedes emprendedores tenemos esa ventana de oportunidad que existe una noción fuertísima de esa necesidad de que necesitamos avanzar con productos digitales ahora no quiere decir que solamente los productos digitales son los que van a avanzar porque necesitamos ayuda en todos los sectores digital y no digital porque somos reales vivimos en una realidad tangible que tocamos pero ahora con esta necesidad de trabajar en forma virtual pues necesitamos enfocarnos en todos esos aspectos digitales yo vivo aquí en Silicon Valley soy mexicana pero tengo 20 años viviendo aquí en Silicon Valley Silicon Valley es una locura como les digo realmente de esos 32 billones de dólares que se invierten de capital en los Estados Unidos aproximadamente más del 40% son invertidos aquí en Silicon Valley imagínense y la realidad es que alcanzamos a ver a los grandes titanes de la innovación esos titanes que son los héroes el día de hoy digo para aquellos seguramente no habían nacido muchos de ustedes cuando Hewlett Packard empezó pero al día de hoy vemos caras muy diferentes Ann Wachiki fundadora de 23 23 and Me empresa de genética Marisa Mayer CEO de Yahoo ahora tienen otro CEO etcétera pero la realidad es que si bien es cierto es que estos señores se ven así cuando empezaron como emprendedores no se venían así se venían justo como los tenemos hoy algunos de ustedes más jóvenes que otros pero todos estaban en los zapatos que están ustedes ahora tratando de probar que se puede hacer algo de una manera diferente y en ese sentido tenemos que ponernos a pensar cuál fue la diferencia o sea cómo yo no me convertí en Steve Jobs o en Marisa Mayer o en alguno de esos y la realidad es que todos tenemos diferentes características y diferentes capacidades pero una cosa que hemos aprendido en el DNA de estos emprendedores es que tiene una combinación entre la capacidad de vender y la capacidad de compartir y esa intersección la intersección más fuerte entre los dos mundos que es el mundo del mundo científico el mundo de crear el mundo de descubrir nuevas cosas pero el otro que es esa necesidad de vender algo se junta en la creencia de que podemos crear algo diferente que está completamente enfocado en el usuario en el cliente en una experiencia colaborativa que puede comprometer al usuario y por eso es súper importante entender cuáles son esas características que en Silicon Valley hacen la diferencia y en aquellas economías en donde el emprendedurismo ha destacado de forma impresionante qué cosas es lo que tenemos que hacer nosotros como colaboradores como gente de apoyo como empresa como gobierno para favorecer esta cultura y un lugar común que existe en Silicon Valley es esta capacidad de tolerar el fallo el riesgo y esa es la mayor fortaleza que tiene Silicon Valley tiene una tolerancia al riesgo impresionante toda la gente se ayuda una con otra y además están dispuestos a compartir ese riesgo y se juntan uno, dos, tres, cuatro porque saben que si se arriesgan todos pueden fallar todos pero también pueden ganar todos entonces esta cultura de riesgo que se toma como aprendizaje no como fallo este que cada vez que me equivoco no es una equivocación ni es un fracaso es un aprendizaje es lo que realmente mueve Silicon Valley ahora otra de las grandes diferencias es que generalmente la escala es brutal y la escala es brutal porque en Silicon Valley la empresa que están creando la están creando por el placer de la creación no tienen en mente inicialmente el hacer dinero el dinero viene después y en América Latina y en muchos muchos de nuestros países lo que pasa es que nosotros creemos que la empresa es el fin y realmente la empresa es el medio entonces en ese sentido obviamente las empresas todas las las pequeñas empresas que se están formando las startups empiezan chiquitinas y empiezan a crecer 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 pero llegar aquí no es fácil y lo sabemos perfectamente en nuestro caso en Plug & Play generalmente invertimos en esta fase ya que el producto está listo para testear con las corporaciones o incluso tenemos muchísimas en nuestra plataforma le llaman agnostic quiere decir que recibimos empresas de todos los tamaños tenemos startups que han recibido 50, 80, 100 millones de dólares de fondeo o más pero la realidad es que no todo el mundo lo puede hacer y esta es una gráfica chistosa si ustedes quieren pero en donde de repente salen con un producto impresionante lo ponen aquí les publica un artículo TechCrunch y están fascinados se les empieza a pasar el asunto y si bien nos va empiezan a iterar 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 y salen del hoyo pero muchas de ellas 70% de ellas se mueren entonces vale la pena preguntarnos qué cosa es lo que hace la diferencia y cómo realmente podemos construir empresas grandes y valiosas y esto es una cosa importante tres factores importantes que es el que nos enfocamos en resolver un problema grande y tener clientes clientes que paguen y además un modelo sustentable de negocio no importa nosotros como inversionistas dinero no lo es todo les podemos dar el dinero pero si no tienen estos tres factores la startup se va al diablo y es un problema tremendo entonces con eso lo que quiero decirles que lo más importante son tres cosas tres cosas clientes clientes no hay más y con eso el siguiente escalabilidad cómo podemos hacer que este negocio crezca por eso las startups es importante y las corporaciones necesitamos que las corporaciones también participen para comprar soluciones de las startups no solamente como este ejercicio que tenemos ahorita porque es una responsabilidad social sino porque realmente van a resolver problemas el asunto para ustedes startups es que las corporaciones solamente pueden trabajar con ustedes cuando están a este nivel entonces su trabajo va a ser el llegar aquí y eso es una cosa muy muy difícil es importante que lo hagan porque la corporación necesita llegar a cubrir expectativas de mercado de los clientes que ya tienen cubiertos entonces es obligación de las startups cómo llenar ese gap si tienen ustedes modelos de negocio que son B2B o si tienen negocios de B2C piensen por qué por qué lo están haciendo y les recuerdo vayan y vean este video que es impresionante me encanta Simon Sinek seguramente lo habrán visto ustedes pero son precisamente el encontrar qué cosas lo que están haciendo por qué lo hacen Apple lo hace de una manera impresionante pero aquí el factor clave es encontrar por qué por qué lo hacemos voy a ser rapidísimo porque no sé creo que tengo ya nada más un minutito o dos pero el asunto de la escalabilidad es una cosa súper importante y esta cosa importantísima literati es una empresa que lo que hace es realmente resolver los problemas ambientales nos ayudan a levantar basura así empezaron levantando basura el fundador de la empresa vive aquí en Silicon Valley en San Mateo y se va o se iba a la playa con sus hijitas y cuando estaban en la playa antes de regresarse a la casa la función más importante era el llegar y el que levantara más papelitos de la playa ganaba un premio cuando llegaran a la casa entonces lo que hacían era levantaban los papelitos y les sacaban una foto levantaban otro papelito y sacaban una foto y después contaban las fotos que tomaron cada uno de los hijos papá y mamá y entonces decían vamos a limpiar limpiamos la playa y limpiamos tantos papelitos de la playa con ese con ese modelo en mente dijo el fundador dijo realmente es que nosotros podemos hacer lo mismo si se lo damos a nuestros amigos y si le damos a los amigos de los amigos al día de hoy es una de las plataformas más grandes precisamente que utiliza este peer-to-peer connection para alcanzar escalabilidad y les invito a que vean que vean varios videos de cómo lo hacen porque a veces es encontrar el motivo encontrar el cómo las cosas súper simples que pueden crear cosas maravillosas es importante que lo que vean tenga realmente una estrategia o sea cómo estoy mejorando algo que ya existe en el mercado estoy reinventando o estoy creando un modelo completamente diferente que va a revolucionar el proceso encontrar ese por qué como en el caso de por ejemplo los zapatos de Toms en donde daban uno por uno un modelo de negocio impresionante ¿por qué? porque la gente hacía esa conexión con el fundador dice por cada zapato que me compre yo le regalo un zapato a la gente que no tiene y entonces ese modelo esa conexión que hace con el usuario es el que lo hizo escalar algunos de los factores y esto se los dejo porque ahorita que estuvimos viendo las presentaciones de los emprendedores que tenemos el día de hoy son cosas súper súper importantes uno el problema ¿qué problema están resolviendo? y no puede ser un nice to have tiene que ser must have o sea me urge que me lo resuelvas y me urge que me lo resuelvas que estoy dispuesto a pagarte lo que me digas con tal de que me resuelvas el problema el mercado debe de ser un problema común para mucha gente no nada más para mí para mucha gente para que pueda tener o al menos si ustedes quieren atraer inversión de riesgo van a necesitar tener un mercado grande yo sé que El Salvador es pequeño pero pues pueden empezar ahí para la atracción y después empezar a expanderse el producto aquí le pongo una clave súper crítica less is more no empiecen poniendo 30 mil features en el producto empiecen por uno y pruébenlo y asegúrense que funciona y si funciona y con eso escalan entonces agreguen lo demás pero no quieran poner 30 mil features porque lo único que hacen es distraer al usuario con 30 mil cosas y entonces la penetración se hace más compleja el siguiente es la atracción y prueben ese feature para que vayan avanzando y hagan iteración entiendan a su cliente y pruébenlo A y B testing todo el tiempo para que vayan avanzando cada uno de los features y por último el modelo de negocio el modelo de negocio tiene que ser súper latino le tiene que hacer sentido para todo el mundo si son plataformas son más complejas obviamente porque tienen que balancear a todos los miembros de la plataforma pero si son B2B o B2C tiene que tener algo que haga sentido para todo el mundo por último los dejo y también les invito a que vean este este speech de Steve Jobs que lo hizo justo antes de morir uno cuando pensó que ya había vencido el cáncer que fue el speech que dio a la generación que se graduaba del 2005 de Stanford en donde explicó como todos los pasos que estamos dando el día de hoy son cosas que vamos a utilizar en el futuro realmente para construir ese futuro brillante que creemos entonces no echen en saco roto todas las experiencias que tienen porque todas esas experiencias van a servir para algo Steve Jobs lo votaron de la escuela por varias ocasiones y entre que estaba entre clase y clase que no lo recibían porque era un inadaptado este tomó una clase de caligrafía y con esa clase de caligrafía se especializó tanto en las letras que tenía una obsesión impresionante por letras y fue por eso que creó los fonds más impresionantes en Apple entonces nunca echen en saco roto esas experiencias pero sigan su pasión sigan lo que quieran hacer manténganse siempre con esas ganas y con ese esa hambre de salir adelante pero también tengan esa convicción de que de que van a llegar pero no crean que va a ser fácil entonces con eso los dejo para que sigan luchando y se pongan la camiseta súper fuerte y sigan adelante así que quedo a sus órdenes cualquier cosa que se los ofrezca aquí muchísimas gracias gracias por toda tu conferencia gracias por darnos a conocer también parte de lo que nos has estado comentando y que buena manera de poder finalizar poniéndonos esa camiseta para seguir adelante y justamente tenemos que seguir adelante chicos vamos a en este momento a la fotografía o todavía no hacemos la fotografía hacemos la fotografía por lo que les pido a todos los que han sido parte de los 10 finalistas activen sus cámaras y vamos a hacer una fotografía grupal ya lógicamente que está como espectador no lo puedes hacer pero sí los que están en este momento como finalistas y está el jurado también que se pueda poner como lo hace ya aquí en este momento que activen sus cámaras también los miembros del jurado para poder tenerlos y que nos tenemos una fotografía así del recuerdo como parte de una normalidad que tenemos ahora verdad no es el evento presencial pero ha sido de una manera virtual y también tenemos que disfrutar y pasarla bien de igual manera antes que pasemos a la premiación ok así que pendientes todos a poner su cámara activen su cámara y vamos a hacer una fotografía sí como ustedes me dicen en qué momento vamos a continuar yo les recuerdo que ya viene el momento también de la premiación ya viene el momento de la premiación categoría de ideas y categoría de categoría de ideas y categoría de negocios así que pendientes porque vamos a estarlo mencionando ahora sí vamos a la fotografía muy bien chicos a sonreír en la cuenta de 3 2 1 ahí está toma la imagen de una de las categorías ¿verdad? vamos a otra más otra más otra más otra fotografía más y también que se sigan conectando a los demás que todavía no están conectados con su cámara sigue 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 muy bien otra más otra más les invito para que se conecten conéctense los que están ahí como parte de los 10 finalistas también ok ya la hemos tomado acá perfecto vamos a otra más ¿verdad? otra con los otros participantes que también van a estar con nosotros miren ha sido interesante también escuchar cada uno de los pitch que han tenido en los emprendimientos que hemos mencionado anteriormente recuerden que solamente 10 han llegado a la gran final pero lógicamente fue todo un proceso de 140 140 grupos y emprendedores son los que estuvieron participando para poder llegar hasta este momento en el cual también muchos han pasado durante las semanas atrás en diferentes cursos y con la mesa de trabajo que se armaba con diferentes profesionales en donde hablaba mucho sobre llevar a la práctica tantas cosas aprendidas en la teoría muy bien dejamos la fotografía vamos entonces rápidamente atención llega el momento de la premiación y ahora sí pendientes de lo que vaya a pasar les cuento es el momento esperado que vamos a dar a conocer los dos ganadores de Espacio Tech 2020 pero antes vamos a ver el video que resume los premios para los ganadores Espacio Tech premia a los emprendedores de la innovación en El Salvador en esta edición el certamen reconoce a dos proyectos ganadores uno por cada categoría desarrollo de ideas y desarrollo de negocio los dos equipos ganadores obtendrán un bolsón digital valorado en 2.500 dólares para invertir en su negocio más un proceso de incubación o aceleración impartidos por Impact Hub el premio monetario podrá ser utilizado para realizar desarrollos o integración con Da Vivienda para procesar pagos con tarjetas u otros similares Espacio Tech ha favorecido a todos los grupos de emprendedores participantes quienes han recibido herramientas y conocimientos mediante un proceso formativo las cuales impulsan su proyecto otorgándoles la visión de innovación felicitamos a todos los participantes quienes son los embajadores de la tercera edición de Espacio Tech en Da Vivienda impulsamos a los emprendedores salvadoreños en Da Vivienda somos innovación Justamente por la innovación que hoy estamos acá compartiendo con ustedes y atención a esto el Espacio Tech en el Día Tech gracias a Da Vivienda les cuento el primer lugar en la categoría desarrollo de ideas va a ser la primera ok desarrollo de ideas ya conocimos el premio hemos pasado una mañana una jornada muy buena y el ganador según el jurado que ha tenido la ardua decisión esta mañana de darnos a conocer el ganador en la categoría desarrollo de ideas es 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 para el emprendimiento es el ganador de la categoría desarrollo de ideas de manera virtual le enviamos un saludo muy especial el aplauso debido y toda la alegría pues E Parking ha sido el ganador y así lo ha decidido nuestro jurado en la sala privada que les mencionaba anteriormente en la que estaban participando bueno de esto ahora nos vamos a pasar al primer lugar en la categoría de desarrollo de negocio que también tiene un premio especial que ya lo vimos anteriormente en el video y el primer lugar categoría desarrollo de negocio es para es para lo vemos en pantalla Fit2Up ganadores de la categoría de desarrollo de negocio Fit2Up felicidades a los ganadores y desde ya les quiero decir a los de E Parking y los ponentes de Fit2Up quédense con nosotros porque vamos a hacer una fotografía también más adelante ya finalizando en un par de de segunditos para que nos tomemos una fotografía entonces en idea es para E Parking y en categoría de negocios es para Fit2Up el ganador de este día Tech en estas categorías miren de verdad gracias a todos los que han hecho posible este evento todo el desarrollo completo de Espacio Tech 2020 hay que mencionar algo gracias a la vivienda que nos demuestra que es un grupo financiero multilatino que no solo ofrece productos y servicios financieros de vanguardia para todos los salvadoreños y para los emprendedores sino que bueno también invierte en ellos invierte en la preparación para su emprendimiento y que este sea sostenible beneficiando así el futuro de El Salvador muy especial agradecimiento también a todas las personas que se conectaron en esta tercera edición de El Día Tech en este certamen tan importante que es El Espacio Tech les invitamos a compartir todo el contenido a través de las redes sociales específicamente en Facebook vamos a estar pendientes de David Vien del Salvador y en donde vamos a compartir también nosotros la información y las fotografías de estos momentos les recuerdo miren la importancia de cuidarnos y de cuidarnos a los nuestros a nuestra familia cumpliendo las medidas de bioseguridad que es algo muy importante y sigamos trabajando fuerte para salir adelante será una próxima ocasión nos tomamos una fotografía con ellos lo hacemos después después y será hasta una próxima ocasión mi nombre es Mario Cibrián hasta pronto hasta el próximo año si Dios así lo permite en El Día Tech ¡Gracias! ¡Gracias!